¿Qué tal, homie? De la mitad de la escena de comediantes de la Ciudad de México. Así que tenemos que quedarnos en un estudio casero. Oye, deja subir esta madre porque como que me veo a la mitad, güey. Sí, justo. A ver. El balance perfecto, güey, es si tienes como la madre esa millennial que se le pega al teléfono por detrás. ¿Cómo se llama? No tengo esa madre. A ver, güey, te cambia la vida, güey. Yo la gente era muy cerrado a esa madre porque decía yo no soy un tiktoker, no necesito poder agarrar mi teléfono. Pero me harté de que me cayera el teléfono en la cara cuando estaba viéndolo dormido. De repente te empiezan a doblar las pinches manos, cabrón. De tanto andar en el celular. ¿Eso es a lo que se le llama el síndrome de túnel carpio o estoy equivocado? Sí, ¿no? Tengo entendido qué es eso, cuando empiezas a sentir como entumido a cabo. Y eso pasa después de un mal día que estuviste ahí de ansiedad en el celular esperando que te llegara un mensaje o algo. Pero nunca llega ese pinche mensaje y nomás te quedas con un dolor de manos y de brazos y la madre. A mí fíjate que yo soy muy cafetero y tristemente sé mucho de tomar café en ayunas por mal hábito. Y me pasa mucho que se me engarrotan los pies, güey, que de pronto estiro el pie y ya no lo puedo como regresar. Y siempre digo, güey, ya se me va a quedar el pie así, ya valió madres. Dicen que es túnel carpo, no carpio, güey. Aparentemente estamos mal informados. Güey, yo me enteré de esa madre porque le dio al bajista de grinde. Es por lo que sé que es el túnel carpo. Oye, y si le das los mensajes o no, porque... Trato de no hacerlo porque me distraen, güey. Entonces, muchas veces digo un poquito la dinámica de este cotorreo, güey. No es ni plan entrevista ni nada. Es realmente una charla y como justamente shoot the shit, como dicen. Pero luego la banda cree que esto es una entrevista, güey. Y luego me regaña la gente de... Es que no interrumpas a la persona que está hablando. Güey, cálmate, es una conversación. Oye, ¿y a quién más invitado? Escuché que estuviste a Badía. Badía, justamente... Badía fue el que plantó la semilla de invitarte acá, güey. Porque justamente me platicó un poco de... Que él te conoció porque estuve involucrado en videos musicales tuyos. Sí. Y me mostró el video este que es todo como cine de terror de los monstruos clásicos de Universal. Y fue como que me explotó el cerebro, güey. La gente, qué chulada de video, güey. Está muy cabrón el Badía para... Pues él era el director de arte de los videos. Lo mencioné en una... En una entrevista que tuve, pero ahora resulta que... Badía platica de mis videos. Y me voy al YouTube a ver los comentarios. Y veo que 500 mil comentarios. Y que vine por Badía, vine por Badía. El vato sí está muy cabrón ya, güey. Pero, en ese entonces, él era el director de arte. Fue como seis videos de toda mi etapa solista. Y pues al vato sí le gira muy cabrón en cuestión de lo oscuro y lo macabro. Como traté de darle ese giro a sus videos y sí quedaron chidos. O sea, sí, me los dirigió Bola, el que... No sé si has escuchado ahí, Bésala. Sí, sí, sí. O, bueno... Que fueron... Tienen algo que ver con Tólidos, ¿no? Como que fueron Tólidos en el momento que Tólidos tenía el disco de Te Amo, Me Odias. Creo que Bola, el guitarrista, ¿no? Sí, bueno, ellos hicieron una banda, ¿no? Que se llamaba I Bésala. Y el guitarro de Tólidos, en ese entonces Bola, es el director de sus videos. Y se jaló a Badía porque se conocen de toda la vida de Ciudad Juárez. Claro, todos ellos son de Juárez, tienes toda la razón, claro. Y pues es la historia de cómo conocí a Badía. Pero ya te aventaste seis videos con Badía, entonces. Y lo que estás haciendo... Y lo nuevo ya no lo estás haciendo con él. Es que cambié de director, no porque no me gustaba trabajar con ellos, porque también era muy divertido porque me hacían viajar a El Paso, a filmar. Entonces, como que le hago una vibra distinta. Pero ya en los nuevos, digamos que desde... ¿Cuál fue? Una canción que... Un sencillo que se llama Ojalá. Empecé a trabajar con otros directores que estaban ya más ligados a la disquera. Que también tú estás ahí en Universal, si no estoy... Ah, primo, primo. En efecto. En efecto, somos de la misma pandilla. A huevo. Entonces, no sé si tú estás como que familiarizado con toda la burocracia discográfica, que es una pinche hueva, güey. Porque cuando hacía los videos con Bola y con Badía, tenía yo que estar en medio, ser el mensajero en cuanto al presupuesto, las facturas, el proveedor y la chingada. Y yo tenía que firmar cosas, tenía que viajar a firmar antes de que se podía, a, digamos, a las firmas digitales en contratos. Y me cansé, la neta. Y dije, ¿sabes qué? Tráiganme uno que ustedes de su confianza. Y es una productora que se llama La Katrina Films, que la neta trabaja en chingos también. Sí, son como los de rigor que tiene Universal. A nosotros nos han apoyado como con documentación de eventos y cosas por el estilo. Pero nunca había visto un... O sea, todos los últimos clips tuyos son de La Katrina. Sí, son, ya llevan cuatro, cuatro videos. Y están por acabar el quinto. Te platicaría, sí, pero normalmente no sé si haya gente aquí que me siga, que prefiero como que mantenerlo medio secreto. Como que es el mismo abuso perandi en este pedo. Entonces están trabajando ya en el, digamos, el cuarto video de mi último álbum. Este, este que estás presentando ahorita ya no es Salmos. Ya saltaste al, al que viene. No, sigue siendo Salmos. No había promoción de Salmos. Ah, qué chingo de gente preguntando. ¿Y cuándo sale Salmos? ¿Y cuándo sale Salmos? Y no salió el año pasado, Salmos. Sí, salió el año pasado. Y fíjate que siento que la, bueno, la, toda esta pandemia como que me mató el disco muy cabrón. ¿Tú estás en medio de discos o no? Yo ahorita estoy justamente sacando el primer disco con Universal, sencillo por sencillo. Y me mató más bien la gira, güey. Yo tenía gira de enero hasta julio ya cerrada. Enero, febrero, así. Porque el año pasado a mí no me gustó, como que no me sentí cómodo. Y este año, güey, iba así, all-star, poca madre, show tras show, chido tras chido. Cuando sacamos un sencillo en diciembre, que creo que ha sido nuestro sencillo más grande a la fecha. Y cuando todo pintaba excelente, pandemia. Y yo, nah, esto va a durar dos semanas, tres semanas máximo. Yo ya di el año por muerto, güey. La neta, yo ya... Yo la verdad, tengo fe, porque tenía unos shows a finales de año así medios importantes. Digo, tenía gira todo el año. Pero pues esas fechas se fueron como que pateando. Ahorita las fechas están en agosto, septiembre, octubre, que la verdad no sabemos nada si se deben hacer. Pero también tenía una gira en Estados Unidos que pues ahí sí ya me la chingaron. Los shows, te digo, de finales de año, no sé si... O sea, siguen en pie, pero no sé si se deben hacer. Entonces, cuando tú sacas un álbum, todo va de la mano. Hasta la promoción, los videos, el radio, si es que todavía se usa el radio, la verdad. Se logra, si todavía se logra el radio. Si todavía se logra, porque ya casi no hay espacios para música que no es o pop o urbano. Entonces, también va de la mano la gira. La gira soporta el disco muy cabrón. Y que me hayan matado la gira porque nada más he tenido cinco fechas desde que salió Salmos. O sea, desde la gira, pues. Entonces, pues, está muy pinche que siento que ya me mataron el disco. Y es un disco que yo le tengo mucha fe o que le tenía mucha fe. Y de hecho, de hecho, mañana empiezo a trabajar en un nuevo álbum. Sí, entonces es el que se te va a acumular, güey, de decir como... ¿O presento el nuevo disco que ya te va a urgir querer presentarlo? ¿O le das su lugar a Salmos en cuanto a una gira, güey? No, no sé. La gira de Salmos se va a hacer, pero como no sé cuándo. Ya tengo las canciones, le eché mucho tiempo y mucha cabeza de lo nuevo, qué es lo que quería, y ya las tengo. Y mañana entramos a, digamos, a hacer demos. Pero a veces esos demos llevan elementos que quedan en el producto final. Entonces, pues, mañana empiezo. Y yo ayer hablé con el ingeniero del estudio y le dije, güey, empezamos mañana y no paramos hasta mezclar el disco. Entonces, yo creo que para octubre ya voy a tener álbum nuevo grabado, pero pues va a salir como hasta en un año. Entonces... Ah, bueno, entonces sí hay un rango ahí de tiempo para... Pero ¿tú toreas mucho? O sea, ¿crees que hoy por hoy sí es un...? No sé, por decirlo, ¿tú al año cuántos shows estás haciendo, Prox? Pues como unos 50. O sea, sí, sí es de algo de... Porque no es como todo el año, ¿no? Me imagino que es como que dices, bueno, ya está el disco, los próximos seis meses, chingadaso, 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 y luego ya hacer nuevo disco. Es que ha sido distinto en estos últimos cuatro álbums, porque salió el primero. Y... O sea, salió un abril y la gira empezó hasta septiembre. Entonces, fueron fechas de promoción, fueron fechas de mucho RP, por todo el pedo de la firma de autógrafos, del beso, no sé si... Ah, claro, güey. No te enteraste, güey. Fíjate que hay una rima que yo he tenido guardada para una canción de decir, sobre todo lo contrario a José Madero, porque mis fans se limpian mis besos. Entonces, siempre quería decir esta en una canción, pero no ha llegado la canción correcta. Dale, güey. Pero ahora con tu autorización, adelante. Oye, este... ¿Qué te iba a decir? Ah, entonces... Fue todo un pedo de RP arreglar. Digo, todavía ni se arregla totalmente, pero entonces la gira empezó hasta septiembre. Y sí hubo un lag ahí de que, pues, madres, ¿cuándo va a empezar esto? Ya saco el segundo disco y la gira empezó en chinga. Y... Y sí, la gira del segundo disco duró un chingo, porque luego el tercer disco lo saqué, pero era como un disco no oficial. O sea, sí oficial, pero sin promoción y sin nada. Y ya para este Salmos la gira iba a ser, inclusive Estados Unidos y Sudamérica y pues México casi en su totalidad. Pero pues ya no sé, güey. Ya no sé. Nadie sabe. O sea, el que tenga... El que diga que esta fecha van a empezar los shows es mentira. Nadie sabe cuándo retomamos este pedo. Oye, para mí fue horrible, güey, porque yo como que siempre he tenido esta bronca de decir, trabajamos con X productora de eventos, así, y siempre es ese tema que dices, güey, se llevaron una tajadota del dinero, chingan a su madre, este año yo me voy a autoproducir mi evento para llevarme todo el cambio. Aparté mi venue, aparté todo. Le iba a hacer justamente 31 de octubre para... Yo quería hacer un pedo, Rocky Horror Picture Show con War y con, no sé, güey, Rob Zombie. Te mamaste War, güey. No, güey, es que era mi plan, güey. Así de que me cortaran un brazo en una rola con manguera y empapar a todo el público de sangre, igual de Kool-Aid o no sé. Y se nos cae esto. Y ahí tengo holdeada mi pinche venue para el 31 de octubre. ¿Cuál venue? ¿Cuál venue? Iba a hacer el BlackBerry, güey, que es para 3.000, 3.200 personas. Hicimos el Metropolitan apenas, nos faltaron como 300 para el soldado, pero ese pedo de show sentado, me imagino que hoy por hoy para ti funciona muy cabrón un venue de gente sentada, pero yo no consigo disfrutar ese pedo. Me mata mucho el show, yo creo. Hice, de hecho, mi último show fue en el Pepsi Center y ahí sí es abierto totalmente, sin asientos y está chingón, pero también funciona para mí un show de... Porque la gente nunca está sentada, nada más está en su lugar, pues, parado, pero en su lugar. Pero también los shows así en auditorios, con sillas, está cool. Mi música es un poco más tranquila de como sonaba antes, pero pues si tú eres hip hopero o rapero, la neta no sé, el argot, el género, no sé si digo hip hopero, es de que tenga tu madre, no sé, güey. ¿Que me llamaste qué, cabrón? Es rapero, hip hopero. Es que en teoría el hip hop es la cultura, que es el rap, el break dance, el graffiti y el DJ. Entonces, en teoría el rap es la música del hip hop. Si dices hip hop, pues te refieres, está bailando hip hop, está haciendo break dance, está cantando hip hop, está rapeando. Nadie dice realmente está pintando hip hop, pero se entendería, güey. Pero justo, da para lo mismo, da para lo mismo realmente. Y en mi caso es distinto porque yo empecé realmente con el punk. O sea, yo soy igual víctima de Green Day y de NoFX y de Ransi y todo. Y cuando yo empecé a rapear, empecé sampleando, porque digo, el rap fue cortando como cachos de canciones de funk o de disco y loopiándolas y sobre eso rapeaban. Cuando yo empecé, fue como voy a samplear a Fugazi, voy a samplear a Ransi, voy a samplear a Leftover Crack. ¿Qué sampleaste de Ransi, güey? Samplié el bajeo de Cream Fist, creo que se llama la canción. Son dos del Life Won't Wait, ahora te digo porque soy el peor con los nombres. Pero acá... Ese disco tiene una canción que me embola, cabrón, que se llama Corazón de Oro. Corazón de Oro, güey, de las últimas, güey. Corazón de Oro. Y fíjate, lo chido de Corazón de Oro es que... Ah, no, no es cierto, me equivoco con Coppers. Coppers, que es la que sigue, realmente era una canción del músico de Jungle, que es un como regresero que invita en esa rola. Pero no, Corazón de Oro es una chulada, güey. Es así. Casi, casi nada más tienes novia para dedicarle esa rola, güey. Y güey, definitivamente, está muy cabrón. Y me gusta cómo canta el Tim Armstrong, que se le quiebra la voz al principio y como que se desafina bien cabrón y le vale madre, y así déjame... No sé, güey, te transmite algo muy cabrón que no encuentro en otras bandas de punk, sobre todo. A mí, a mí por decirlo, Rancid siempre... No sé, Rancid es mi banda favorita de siempre, sino que ese güey como productor es mi pinche ídolo, güey. No sé si has topado una banda que produjo que van por el tercer disco que se llama Interrupters. Eh, no. No, yo lo seguía en el Instagram, pero al parecer o dejó de postear o me corrió de su cuenta, o no sé, porque ya no veo nada de él. No, es muy inactivo en redes, güey. ¿Tú sabías que tiene una canción con Jimena Sariñana? ¿Tim Armstrong? O sea, Tim Armstrong coescribió una canción del disco de Jimena Sariñana. Chinga, no, no tenía idea, güey. Güey, el día que conocí a Jimena Sariñana sí llegué a hacerle toda la interrogación de, ¿y cómo es trabajar con Tim Armstrong, güey? ¿Cómo diste, güey? Y la mora, así como, ¿cómo sabes esas cosas? Y yo, no sé, güey, por nerd, güey, supongo. Yo no, yo la conozco bien leve porque alguna vez en unos premios MTV presenté un premio con ella, pero no la cotorreó ni nada. ¿Tú crees que ella lo buscó porque es fan o algo o se la pusieron a huevo? No, porque le pregunté, me dijo que le mostraron como una lista de productores y justamente dijo, ¿y este güey quién es? No, pues el de Ransi y ella como, Ransi no es como Rocky así y dice, no, sí, pero le he escrito canciones a Pink y a tal otra popera y así y como que dijo, ah, pues vamos a ver y me dijo, no, mames, el güey es un amor y a toda madre y está cagado porque es una canción, yo me acuerdo que justamente Rata de Austin TV fue el que me dijo ese dato porque había subido una canción que salía como en una alberca con unos como viejitos bailando y la madre dije, órale, está buena la tonada de esa canción y este güey me dijo, pues claro, le escribió tu pinche chile, güey, y yo como, ah, ¿cómo va a ser? Y luego ya hay una versión del Tim Armstrong tocando esta rola que escribió con Jimena, güey, entonces está cagado ese dato, güey. Austin TV, güey, también años sin escuchar ese nombre, que ya no siguen activos, ¿verdad? No, ellos ya tienen, la verdad, me llevo muy bien con ellos, pero nunca fui muy fan de Austin, me gustó el principio de Austin, ya de ahí como que les perdí la pista, pero sí han de ir como por la década separados realmente. ¿Quiénes eran como, o sea, cuando ustedes, bueno, cuando tú estabas involucrado en el mundo del punk melódico mexicano, ¿quiénes eran como las bandas con las que cotorriaban chido? O sea, ¿tuvieron algo así como la banda hermana? Pues fíjate que no tanto, éramos más, al principio, al principio tocábamos aquí como que con una pequeña escena regiomontana, pero no, no era de punk, sino había de todo, la verdad no, como que ninguna de esas bandas hizo o sobresalió, entonces el decirte los nombres creo que ni al caso, pero ya cuando, pues cuando sale nuestro primer disco, empezamos a, a tocar ahí con varias bandas de la república, Baisami, División Minúscula, Termo, Tolidos incluso, ¿quién más, güey? Había una banda que me hice muy amigo de ellos que eran de aquí que se llamaba Playmobil, de la época de punk chavitos y todas esas que eran como los bloques. La época del C3, digo, no, la verdad yo, yo le entré a esa escena ya muy tarde porque nosotros hacíamos lo nuestro, pero no teníamos amigos que tocaban en bandas ni de punk ni de nada, o sea, como que... ¿Cómo dieron ustedes con el punk melódico? ¿Fue así como algo del War Tour o... ¿Cómo dieron con esa cura, güey? De morro, ¿qué edad tienes tú, güey? Yo tengo treinta y cuatro, treinta y tres. Ok. Yo soy un poco más grande que tú. Cuando yo estaba morro, digamos, de, no sé, once, doce años, como que yo traía mucho el pedo, el grunge, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Crimin, Criss, toda esta escena... Y luego como que empiezo a escuchar a Nine Inch Nails y Marlon Manson. Marlon Manson está muy infravalorado, está muy cabrón, güey. Y descubro a The Offspring con Smash. Ah, bueno. Y como que ese pedo me abrió un poco... Tanto Smash como el azul de The Wizard, ¿no? Que yo sé que no es punk, pero pues está más de la mano. Y empiezo como que a caminar por esos caminos, pero hice una pequeña desviación en el Ska, güey. Y eso no estuvo tan chido, pero en su momento estaba con madre, güey. Yo amo el Ska, güey. A mí no me... Te estoy diciendo que soy fan de Team Armstrong, a mí el Ska es hermoso. Bueno, es que el Ska de Operation Ivy no lo considero Ska, güey. O sea, yo te hablo de cuenta que empecé a escuchar a Mighty Mighty Bostons. Es una jugada a los Bostons, güey. Sí, güey. y empecé Ferris, Toasters, todo eso. Los Pie Tasters, sí. Los Pie Tasters. Real Big Fish, muy cabrón. Save Ferris, güey. Save Ferris nunca le entregó. Save Ferris lo conocí porque le abrieron un concierto que fui a ver a Goldfinger. Yo era muy fan de Goldfinger, muy cabrón. y cuando nos contratan para el primer disco que ya tenemos muchas canciones pero nos basábamos mucho más en Wizard, ese tipo de sonido. Pero entonces yo empiezo a como que a tratar de tocar como Goldfinger, ¿no? Está, obviamente Rancid, pues digo, yo descubrí Rancid en el, un poco antes de que sacaran en Out Come the Wolves, creo que el disco era de Let's Go con la de South America. Let's Go, tal cual. Con la de Salvation, de hecho, la primera canción que escuché de Rancid fue Salvation. Y, pero eso ya está un poco más callejero, como que queríamos hacer algo más fresón, ¿no? Y, pues, le empecé a pegar a Goldfinger, pero luego empecé a ir a los Wipe Tours como en el 99 y empecé y de hecho ahí como que me abro un poco la cabeza porque conozco a Jimmy at World y empiezo a escuchar a esas bandas como The Get Up Kids, Jimmy's World, Promise Ring. Entonces, yo ya tenía una amalgama de influencias porque decía, ok, estoy escuchando el Ska Punk y luego, pues, me gusta mucho No Use For A Name y No Effects y todas esas bandas de fat records. y me gusta también mucho The Offspring, los primeros, bueno, no son los primeros, el Smash y el X-Night on the Ombre porque lo demás ya me cagó. Y así fue como empezamos a tocar nosotros esa música o tratar de, pero pues nadie aquí en Monterrey, digamos que nadie nos seguía el pedo, todo el mundo se había clavado con Pearl Jam y con, este, inclusive mucha gente escuchaba Sugar Ray y cosas así más de MTV. Y en Monterrey, entonces, ¿no era como la época de la avanzada regia? Sí. O sea, también era como mucho guitarra de metal rapeado, ¿no? Estaba La Flor de Lingo que hacían eso, estaba, bueno, Zurdoch que pues de repente rapeaban y de repente pues era más melódico, pero todo eso fue mientras yo estaba en prepa en el 97 cuando estábamos empezando la banda, pero en sí shows de punk no, 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 no íbamos porque seguíamos tocando nosotros en una escena muy mezclada, o sea, muy, muy ecléctica, así de que seguíamos nosotros y después seguía una banda que tocaban así como goth rock con, con violines y todos vestidos de negro y hablando de elfos y la madre, entonces era todo, había mucho rap metal en ese entonces, entonces había de todo, pero en sí empezamos a tocar con bandas pues más punkarras, punkarras, cuando nos empezaban a invitar al Café Iguana, eventos más punk, también fuimos como tres o cuatro veces al foro Alicia que estuvo demasiado cabrón, no me desmayé casi saliendo, había, o sea, no había oxígeno, supongo que tú tocaste alguna vez en el foro. Me ha pasado, me ha pasado eso mismo que dices, güey, y sobre todo nosotros que no estamos acostumbrados a, bueno, Monterrey igual es alto, pero yo que soy de Cancún, güey, llegar a la pincha altura del DF y en el Alicia, no sé cómo no me moría ahí, güey. De hecho me acordé de Austin TV porque los conocí en un show que tocamos con ellos en el Alicia, pero todavía no se llamaban con el TV, era nomás cuando se llamaban Austin, creo que tenían un EP o todavía no se ponen máscaras ni nada. Pero sí, o sea, cuando empezamos ya a tocar más en la escena, que no me gusta esa palabra, fue era... En el movimiento, en... Era un movimiento independiente porque así como tocábamos con División Minúscula o así como División y Tolidos y Termo, pues también estaba Canseco, que es una banda, digamos, más... Pues más pop rock. Sí, del Ewi, el Ewi, el bendito Ewi. Pues el Ewi tocaba en By Sammy y esos estaban más punkeados. Entonces, pues ya, cada quien empieza a agarrar su camino y la escena se disuelve y pues ya como que todo el mundo dejó de tocar punk. Pero a ver, contextualizando un poco, güey, ustedes en ese entonces ya tenían disquera, ¿no? O sea, Panda, Panda desde que pegó ya fue con disquera, como que independientes no... Independiente. O sea... Ah, es que Mavic era independiente. Mavic es que sigue siendo, pero en ese entonces, en los primeros dos discos, éramos totalmente independientes, o sea, con Mavic, pero Mavic era totalmente independiente. En el tercero se hace una licencia con Warner y... Pero nos seguíamos manejando como independientes porque Warner no tiene injerencia en nada de lo que hacíamos. O sea, nada más ellos distribuían y ponían ahí algo de... de dinero para promoción, pero nosotros, se hace cuenta que hacíamos siempre todo y como que así nos acostumbramos a trabajar. Hasta la fecha yo trabajo así. Yo con Universal normalmente yo... No que yo diseño el plan de marketing ni nada para nada, pero va muy como que acorde a lo que yo quiero. O sea, si no quiero yo hacer una entrevista porque el vato me caga, no lo voy a hacer. Si el vato me caga y sé que me va a ayudar, pues sí la armo. O sea, pero por si es un cabrón que me ha cagado la madre toda mi carrera, yo pues, ¿por qué chingados me quiero en una entrevista? Y así me pasa con un vato que estaba en el... Madre, ¿cómo se llama esto? Así los 40 que siempre me mentaba a mi madre y luego yo iba a su estación y yo no sabía que me mentaba a mi madre y me trataba como... ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué gusto verte? Y me iba y de que la raza de que ese vato te trae a bajar en Twitter y me metía y yo, ¿qué pedo con este imbécil? Pero bueno, así es la vida. Bipolaridad laboral, carnal, bipolaridad laboral. Entonces, ya después, después de varios discos ya firmamos con EMI o pues lo que... Que se lo comió Universal, ¿no, Emi? Se lo comió Universal. Entonces, se disuelve la banda y nuestro contrato discográfico con Universal o con Emi tenía una cláusula de proyectos solistas que para proyectos solistas de los integrantes de la banda tenían ellos la primera opción. entonces, yo llego con con el presidente de... o el director, más bien de... Sí, sí, Alfredo, ¿no? Alfredo. Llego con el... Alfredo, güey, la neta, güey. Cada quien lo suyo es un amor ese cabrón, güey. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad me ha ayudado mucho y lo aprecio un chingo. Entonces, le digo, ¿qué onda, güey? Porque ya había hablado con él sobre un proyecto solista que él fue el que me lo... Propuso. Me lo propuso y le dije, bueno, pues, ¿qué? Aquí está esto, esta cláusula en el contrato, ¿le damos o me voy por otro lado? Me dice, no, ni madre, le damos. Y yo, ok, chingón. Entonces, sigo en el universo después de cuatro discos. Bueno, pero, por decirlo a ti, que te tocó todavía como el final de la época en la que las disqueras... Digo, de entrada, güey, yo no sabía justo que los dos primeros discos de Panda habían sido en formato independiente. Yo siempre pensé que desde el principio era una multi. También, cuando arrancaron, pues, yo estaba en secundaria, me acuerdo mucho del video de Arroz con Leche y... No, que se habían tocado como en un baño, güey, de un restaurante. Ah, si supieras. Si supieras, güey, que hasta... Toda la ropa que trae en ese video, güey, estoy seguro que todos lo sacaron de Hot Topic porque ese mismo año fui a Hot Topic y vi todo lo que traían. No sé si existía ya Hot Topic, pero había... Estoy seguro que sí. Había otra tienda que se llamaba... Spencer's o Hot Topic. no había... Espérame, Gatsux, ¿te acuerdas? Gatsux. Sí la llegué a topar, pero... Era así Paxson, güey, Paxson, Gatsux. Sí, 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 era Paxson. No sé si Hot Topic ya, pero era Paxson sin duda, Simón. Pero justo, güey, o sea, no, digo, a lo que concierne con este inventario es este... Qué chido, güey, porque sí llegaron a tener exposición cabrona con esas canciones. Te digo, yo viviendo en Cancún llegué a oír los primeros dos discos de Panda, este... Es más, hasta me acuerdo que me robé de un mix-up, el primer disco que traía una calcomanía y nada más llegó mix-up a Cancún y podía hacer los discos y nada más me robaba las calcomanías de todos los discos y ahí las tenía como pegadas. Y yo de ahí les perdí mucho la onda porque justo yo entré en esta etapa adolescente, güey, de negar todo lo que yo es más chico que creo que les pasó con algo de su público y ahorita vuelto a ver y digo, güey, qué patanera en esa etapa de morro, güey. Fíjate que ahora que hablas de robarle a las tiendas a las grandes corporaciones, nomás me robé un disco en toda mi vida, güey. Se lo robé a Soriana y fue el monster de R.E.M., ¿qué te digo? En el 95, una manera así, sí, fue un pequeño criminal. Tú también, bueno, hablando de pequeños criminales, tú también estudiaste leyes, ¿verdad? ¿También? Yo soy abogado de profesión, ya tiene mucho que no litigo, pero... sí, güey, sí, yo también litigaba en juicio de amparo administrativo, bueno, y luego ya como que me empecé a ir mucho por lo fiscal, pero trabajé dos años y dije, a la chingada, o sea, yo hasta la fecha digo, la cagué en estudiar eso, no sé. ¿fue presión familiar o...? No, no más que lo de panda siempre pensamos que era un hobby, que íbamos a sacar un par de discos y nos íbamos a ir a la chingada. De hecho, y ya he contado esa historia, los que se podrían decir que salvaron a Panda fue Blink-Waner y tú, güey, porque, porque, pues, te digo, la idea original era sacar un disco, ¿no? Porque queríamos conocer morras y no sé. Vivir el sueño, güey, vivir el sueño. Es válido, es válido. sale el primer pinche disco, tenemos 19 años, nos gustó el pedo, vamos a sacar otro. Entonces sacamos la revancha del Príncipe Charro, ya estábamos en carrera y de repente, pues, nos graduamos y fue que, pues, ya la chingada, la música, ya me voy a poner a trabajar y me meto a trabajar de abogado, de hecho, y me veía ese vestido de traje. Trajeadote en los juzgados y luego como que dijimos, no, pues ya no hay que hacer nada, güey, ya cada quien por su lado y nos, y nos, bueno, la neta no sé qué pasó, güey, pero nos contratan para abrir la Blink aquí en Monterrey y en el DF, en la Ciudad de México, por ejemplo, y dijimos, pues, vamos a darle, pido permiso en el despacho y me dicen, porque me necesitaba ir un viernes, de que, pero, ¿por qué te vas? y yo, pues es que, mira, yo tengo una banda y, pues, nos invitó Blinko en Eritu a abrirles, Blinko en Eritu es, pues es una banda grande, no sé si sepan quién es y de que no, pues, de que tu responsabilidad de aquí, ¿qué pedo? Y yo, ah, y yo, o sea, el chile no me vas a dejar irme, güey, de que, un día, un viernes, de que, no, pues tú sabes, total, es de que, ¿sabes qué? chinguen a su madre y me acabé, acabé renunciando porque tampoco me pagaban porque nunca trabajé en mi carrera y cuando tocamos esos tres shows fue de que, qué pedo, estuvo chingón, ¿no? Y todos de que, sí, la neta, estuvo súper cabrón y qué pedo, hacemos un disco más, total, güey, ya renuncié. Pues sí, güey, a ver qué, y pues salió ese disco, el para ti con desprecio que fue donde empezó ya todo el desmadre. Entonces, por eso digo que se podría decir que Blink, guaneritos, me salvó mi carrera musical, no estaré aquí, güey. Aparte, o sea, digo, últimamente, le guste o no a la gente, digo, porque obviamente son opiniones combinadas, güey, Blink es Blink, güey, abrirle a Blink en cualquier lugar y por el tipo de punk que ustedes tocan, me imagino que sí eran fans de Blink. El fan de Blink, cabrón, era el longui, el guitarro, en ese entonces. Yo como que nunca, nunca le superentendía a Blink. O sea, sí, tenía sus canciones, obviamente, y no por decirle, digo, no por creerme así, el hipster de que yo los escuchaba primero que sean famosos, pero pues si estabas en el punk, todo el mundo había escuchado Blink antes de que fueran famosos. Sí, el Dude Ranch, sí fue famoso dentro de, antes de que se volvieran más chicos. Dentro del movimiento, si no sabías cuál era el Dude Ranch, estabas frito, güey. Pero pues era de que, ah, pues tienen ahí dos, tres rolas buenas, pero nunca era el fan. Y pues, este güey tío Ongi, sí, era bien, bien, bien fan. Y pues, para él fue así de que súper cabrón abrir la Blink. Obviamente, para mí también fue una experiencia súper cabrona, pero pues no, era como a ver, en ese entonces, qué verá, dos mil cuatro, yo estaba bien, súper clavado con, con The Get Up Kids y todo ese, ese, ese pedo emo, porque ya sabes que cuando dicen emo, te imaginas un vato de negro gritando. Sí, no, el emo de Adebis, el emo de Adebis. El emo de los Midwestern States, ese estaba, yo estaba súper clavado en ese pedo, entonces. Hermanos Kinsella, American Football y todas esas cosas. Saves the Day, como dicen acá en los comentarios, justamente, toda esa cura, güey. Saves the Day, o sea, es de esas bandas que digo, ¿cómo algo tan cabrón puede acabar tan, tan malo? No sé. Tan X, güey, tan irrelevante, o sea, y al final del día, creo, creo que todos, pocos son los proyectos que trascienden, güey, todos son los proyectos que, que, que toda su carrera, güey, te van a dar buena música. Yo creo que Saves the Day, a mi gusto, nos dio tres, tal vez cuatro buenos discos y de ahí es como decir, güey, con eso, con eso ya tenemos, güey, con eso ya tenemos. O sea, no sé, güey, Get Up Kids, a mí en lo personal, desde que regresaron, no han hecho una sola cosa que me interesa. No, a mí tampoco. Para mí, para mí Get Up Kids son dos discos, pero uno de esos, no mames, o sea, el Something Tried Home About, no mames. No, ese disco, ese disco es perfecto, ese disco es, es este, irrefutable, pero por decirlo, el último que hicieron antes de separarse, creo que era Wired, Rewired, Wired, no, era el Guilt Show, Guilt Show. No, hicieron uno todavía después, donde viene la de, la de, es más, acá déjamelo abro y te digo cuál es, es el, tienes toda la razón, Guilt Show fue el último, On A Wire fue antes, wey, On A Wire fue el último que me gustó. On A Wire estaba, ahí como que cambiaron mucho, haz de cuenta que el On A Wire es el In Rivery de Save the Day, que, haz de cuenta, sí, sí, totalmente, el cambio de ritmo adulto, wey, que se volvió rock adulto. Exacto, de que, mira, ya soy fan de los Beatles, ¿sabes cómo? A huevo. Pero, por ejemplo, yo descubrí Save the Day en el True Being Cool, y yo me perdí el primero, pues el primero era, pues la neta, muy under. El primero es el que todos dicen que, que está copiadísimo de Lifetime. De Lifetime, Que dicen que lo copian y justo el, yo también entré a ellos por True Being Cool y, sí, no mames. Explosión, wey, explosión. Y sale el, el Stay What You Are, que, que también fue de que, ay, carona, estos weyes me cambiaron la jugada muy rápido en, en mi, no sé. Es que, fíjate, yo, yo me acuerdo mucho, es más, no es cierto, yo los conocí por ese disco porque la canción de Your Funeral la pasaban en 120 minutos de MTV, wey. Que sale el Chris Conley hecho un niño, wey. Sí, era un, era un eco, la neta, wey. Oye, y tuve yo una mala experiencia con Chris Conley, de hecho, wey. Cuando, cuando vinieron a Monterrey o antes? No, creo que antes. Fui a Austin a ver el, el show de los, que será, 15 o 10 años del True Being Cool, esto fue como en el, 15 años, porque fue en el 2014, viajé con un amigo, y, pues, tocaron con Say Anything, ubica Say Anything. Sí, sí, al principio fue muy bueno Say Anything, al principio gustaba. Tiene, tiene un disco muy cabrón, pero entonces, el de Say Anything estaba con su décimo aniversario del, del disco este, y Save the Day con True Being Cool. Entonces tocaron todo el True Being Cool con la nueva voz de Chris Conley, ¿no? Que, que la neta, eh, no soy muy fan de su, de su nueva voz. No es a lo que vine. No es a lo que vine, pero pues ya lo había visto en vivo varias veces y ya sabía qué pedo. Sí me tocó verlo, ver a Save the Day antes de Stay What You Are, eh, en vivo, y pues otro pedo. Pero entonces, al final, todas esas bandas tienen como que ese, ese ethos o esa ideología de ellos vender su merch, de quedarse a cotorrer ahí con algunas, con alguna gente muy, muy DIY, ¿no? Muy, muy, muy punk rock. Y entonces, mi amigo se quedó cotorreando con un guitarro de Say Anything, y me acerqué y luego llega este güey, y, y me presenta a mi amigo de que mira, este güey también toca en una banda, y empiezo a platicar con él leve de, porque me pregunta, ¿y qué pedo con tu banda? No, pues somos de México y pues andamos tocando y lo malo. Y, y luego le pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta así, un poco personal? Y le pregunto que qué pedo con su voz, porque era una duda muy cabrona que tenía, porque para mí ese güey cantaba cabrón. Y, y de repente, pues empezó a cantar, dijo, o sea, con todo el respeto que me merece Chris Conley, pero empezó a cantar como niño, güey. Entonces, le dije, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a tu voz, güey? ¿Pero se lo dijiste así, güey? No, 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 Además le dijiste como, se nota el cambio en tu técnica vocal, vaya. Porque le dije, yo soy vocalista, y, y pues yo trato como que de mantener mi mismo estilo, porque es un tipo de caracterización que, que, pues que la gente ya está acostumbrada, y tú cambiaste muy cabrón tu voz de repente, ¿por qué fue, güey? Y el vato como que se ofendió, y me tiró el de que, de que you gotta take care of your instrument, como que tienes que cuidar tu instrumento, pero me lo dijo así muy mamón, y yo le dije, ah, bueno, este güey así quiere ir, y le doy la mano, y que pues mucho gusto, y me dejó palomeando el güey, y yo pues güey, y se fue, y, y, y yo tomé la decisión, de no odiar Save the Day por ese pedo, de hecho, hace, hace una semana, me eché toda su discografía, porque me gusta escucharlo, y la neta, pues yo, yo trato de separar el arte del artista, y si el güey, la neta, pues me dejó con la, con el saludo, así, por algo que yo le pregunté, de muy, digamos, de, con buen sentimiento de mi parte, como, otro vocalista, eh, le dije, esto no, esto no va a hacer que me calle la banda, o sea, no hay manera, ¿por qué? porque, yo crecí, o sea, mi, mi pedo punk rock, tiene mucho que ver, con lo que hicieron esos güeyes, cuando yo estaba más morro, entonces, así, ese es mi, el viejo dicho, nunca conozcas a tus héroes, güey, o nunca conozcas a la gente que admiras, o, me han tocado buenos pelados, eh, o sea, digo, bueno, se escuchó muy alburoso eso, o sea, si he, si he conocido a buenos cabrones, eh, gente chida, güey, creo, creo que justo, creo que el, el punk se presta para eso, güey, o sea, que, que te encuentres con gente que, pues, que no se la cree, güey, o que no se sienten superiores, o que no se sienten tan, tan más allá, güey, tengo a quien conocí que se, que, que, que me trataron cabrón a mí y otros amigos, ¿te acuerdas de los Aquavats? Ah, claro, güey, claro, soy fan de los Aquavats, pero, y se ve, se ve que son gente bien agradable, güey. Estos vatos, güey, nos, nos treparon al, al, a su camión, güey, nos regalaron un chingo de merch, éramos tres güeyes, y de que, pues, venimos de México, también a Austin, nos fuimos a ver, te estaba hablando del 98, 99, eh, el Travis ya no estaba en, en Aquavats, güey, nos trataron cabrón, sí, 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 sí. Si tienes chance, búscate un documental, sobre todo tú que vives cerca de la frontera, güey, hay un documental que está en Prime Video, Pick It Up, que trata justamente de la ola de cómo explotó el Sky en los 90, y cómo al mismo tiempo se fue a la verga, y, y es narrado por Tim Armstrong, güey. Ok. Pero salen los Aquavats, No Doubt, eh, los OC Supertones, eh, puta, creo que Real Big Fish, todo el puto documental, los Slackers, o sea, Save Ferrys, de todo, y está muy cabrón, está muy, 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 muy bueno, y hablan justamente de toda esta ola, y ahí te muestran, güey, los, ¿cómo se llama? Pick It Up, Pick It Up, ese pedo, yo no sabía ese rollo, güey, de que los Aquavats, hoy, yo los vi apenas, fui al Riot Fest a Chicago en octubre, y los fuimos a ver un venue de ahí de Chicago, muy, muy clásico, el Metro, güey, no sé si ha sido ese venue. Ahí toca mucho al Calencheo, ¿no? Sí, sí, justo, y Lawrence Arms, y todas estas bandas, y de pronto llegamos al show, y vemos un verguero de papás con hijos, pero hijos plan niño, güey. Yo sabía que este, ¿te dio por qué? Es que empezó el Gaba Gaba, el Gaba Gaba Gey, creo que se va a hacer programa. Sí, pero yo tenía entendido que Gaba Gaba Gey era un pedo, y Aquavats era otro pedo, y no, güey, Aquavats es la banda del Gaba Gaba Gey, y ahora su público son niños, güey. Qué cabrón. Y también habrían unos raperos que se llamaban algo así como Cangaruzu, no sé qué chingados, que también es un pedo de música para niños, güey. Y dices, qué verga, güey, qué increíble. Y este güey lo dice en el documental, dice, qué cabrón que seas un niño, y tu primer show al que vas, sean siete cabrones disfrazados de superhéroes, peleando con monstruos, aventando props. Pero siempre fue así. La siguiente banda que vea solo sean cuatro güeyes con guitarras. güey. Aquavats como que siempre fue para niños, güey. La neta. Para adultos inmaduros, güey. Sí, o para adolescentes idiotas que, que no sé, o sea, sí, sí te pusiste a escuchar detenidamente, no el disco de Aquavats, el, no el azul, no el de Fury, el, el que salió después que era como que un ojo volador. Sí, el de Flying Eye, el de Flying Eye, no madre, sí, sí, sí. Póntelo a escuchar con, con ojo crítico musical, güey, están muy cabrones, o sea, tienen una imaginación musical, melódica, hiper cabrona, y luego ya los ves disfrazados de superhéroes gordos, y dices tú de que, no seas mamón, pero, pero están muy cabrones, ya después los discos, los últimos discos que sacaron, pues ya no me gustaron tanto, como que le, le, le bajaron al ska, y, e irónicamente se, se pusieron medio malos los discos, no doubt, también ahorita que los dijiste, me gustaba mucho en ese disco, el de Trike Kingdom, increíble disco, perfecto, perfecto disco, es que para mí los noventas, yo creo que es la década más cabrona musicalmente hablando, más porque es mi década donde crecí, donde fui adolescente, pero pues no, la pongo a comparar, y, no sé, güey, porque llegar a los dos miles, ¿qué estaba? a Korn, Limbiscuit, Backstreet Boys, y N-Sync, Blink-182, y Panda, y Panda, y Panda, pero, pero hablando, hablando la música en inglés, más bien, claro, 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 pero y en los noventas, no mames, mira, yo siempre lo he dicho de esta forma, güey, me hubiera encantado ser un adolescente en los setentas, estar en mis veintes en los ochentas, y tener esta edad en los noventas, eso para mí hubiera sido perfecto, güey, ahorita estaríamos desempleados, si tuviéramos treintas en los noventas, acuérdate que la generación X, digo que yo creo que soy parte de la generación X, pero los más rucos de esa generación, era de que me vale madre, no voy a trabajar, total, el mundo se va a acabar pronto, como quiera no tengo motivación, no tengo pareja, a mis papás les valgo madre, esa era la mentalidad, pero yo era un adolescente, entonces. Güey, pero creo que es, creo que esa semana de diferencia, güey, entre el gronch y el punk melódico, güey, o sea, creo que es ese, ese año de diferencia que marca, por ejemplo, son generación X, pero si te das cuenta, de pinche Nirvana, es más, güey, justo, Smash the The Offspring, güey, la canción de Self Esteem, es gronch, esa canción es gronch, esa canción puede ser Nirvana, güey, si te pones a analizar la letra, melódicamente y todo, van de la misma línea, pero ya de ahí empezó a moverse el punk hacia otro lado, pero es que Nirvana era una banda punk, güey, o sea, yo quería que fuera una banda de punk, y oyó a los X Pistols muy tarde en su vida, según la biografía, me acuerdo, güey, bueno, pues digo, si vamos a hablar de los X Pistols, hablando de punk, pues este, pues Nel, güey, no, los X Pistols fue la primer boy band, güey, en todo caso. Pero yo no creo en los X Pistols, güey, yo no, güey, y sabes qué, me voy a echar a todo el mundo en contra, güey, pero yo ya tuve esta conversación con Aldo, me dijo que no te gusta The Clash, yo no creo en The Clash, güey, no me ames, güey, mira, ahí te va, ahí te va una teoría, güey, ahí te va una teoría, The Clash, no es el precursor del punk político, eso es Crash, The Clash, es el precursor de bandas como Escape y Calle 13, que a mí me gustan mucho ambos proyectos, pero que han tenido esta mancuerna, o Rage Against the Machine, si lo quieres ver, o de decir, es música con un mensaje político, pero no deja de ser mainstream. Y no dejan de, no dejan de hacerle dinero a una corporación, güey, exactamente, exactamente. Rage Against the Machine, que yo me la mamo cabrón, es más, yo creo que ha sido el mejor concierto que yo en mi vida, fue Rage, en el disco de Battle of Los Ángeles, estaban en una disquera, estaban en Epic, creo, y pues están, no sé, o sea, el nombre se llama Rage Against the Machine, y pues no, pues estás haciéndole dinero a The Machine, ¿no? Rage in service of the machine. Sí, güey, making money for the machine, y, y pues The Clash, la verdad, y te lo digo sinceramente, conozco tres o cuatro canciones de The Clash. Es que a eso quería ir, justamente, no crees en The Clash, o no te gusta The Clash, o no crees The Clash. No, Slash, no conozco bien. Yo, yo sí creo, güey, o sea, más allá de que nos arranquemos toda ideología, arranquemos lo que tú quieras, güey, London Calling está allá arriba, güey, con, con Bruce Springsteen, güey, con pinche Born to Run de Bruce Springsteen, güey, o sea, es un disco de rock, es un disco de rock clásico, que trasciende ideologías, que trasciende negocio, que trasciende lo que tú quieras, güey. Pero, es como. Mándame a la chingada, después de oírlo, así, estás en todo tu derecho a decirme, oye, güey, ya lo oí, vete a la verga, y colgarme, y te lo ponemos el problema, pero, pero sí es. ¿Qué otras bandas de ese entonces, eh, de punk? O sea, por ejemplo, para mí, nadie toca mejor que The Damned, o sea. The Damned, el Captain Sensible, güey. El Captain Sensible, y Rats Cadiz, y Dave Bunyan, o sea, es un disco de Neat, Neat, Neat. Yo no lo, yo no encuentro esa musicianship en, en mi Sex Pistols, que no tenía una puta idea. Obviamente, los Ramones no existe eso, ni en qué raza. Mira, la neta, eh, no debería estar hablando así, de esas bandas icónicas. Siento que estoy faltando el respeto a la gente que, 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 que nos está, eh, viendo. Pero Sex Pistols, tú lo dijiste, fue la primer boy band. Sex Pistols fue el protogood Chadlock, güey. Le arda a quien le arda, güey. Así que, que. Pero crearon un, un frontman súper cabrón con Johnny Lydon. Con Pil. O sea, el, el, sí, el, el de Pil. Eh, como es Johnny, Johnny Rotten, Johnny Rotten. Y luego, el otro güey, al que todo mundo mama, que es Sid Vicious, ese vato no sabía tocar, güey. Ese vato, digo, todo esto es porque leí libros al respecto. Era un niño, güey. O sea, era un niño. Sid Vicious se murió como de 19 años, güey. Y bueno, obviamente, cuando nosotros éramos morros, que justo descubres MXPX y luego regresas dos pasos, y eres a los Ramones y demás. Va, güey, tal vez es tres o cuatro años más grande que tú cuando se murió. Pero. No. Volvías a verlo ahorita de 30 años, de 40 años, güey, dices, era un crío, güey, no sabía lo que estaba haciendo, güey. O sea, probablemente si hoy en día existiera Sid Vicious sería trap, güey, o sepa Dios qué, güey, o sea. Lo que le dejara lana para comprar sus Quaaludes y su cristal, güey, este. Bueno, la neta. The Clash, regresando The Clash, creo yo que por ejemplo la ideología que ellos usaban. Hay una hay una anécdota muy buena que tocaron en un festival de Los Ángeles junto con Van Halen y junto con David Bowie, que era de tres días, tres, tres fechas o tres, tres días. Uno, el, el, el headliner era The Clash y luego era Van Halen y luego creo que era David Bowie el tercer día. Y así se dividían los, los tipos de grupos. Una hora una onda punk más política, el de Van Halen, pues iba de que Motley Crue y la madre y el último, pues era ya la el trip así más inglés. Que se entera de The Clash antes de que tocaran ellos, que les, que a Van Halen le dieron, le pagaron no sé cuánto dinero y ellos se emputan porque no les pagaron tanto, güey. Y creo que las cifras estaban en el millón de dólares, 500 mil dólares lo que cobró The Clash por tocar a ellos. Y se emputan. Nada barato, nada barato, nada barato. Nada barato de egos. Y que se emputan muy cabrón, tan cabrón, que, ¿cómo se llama el vocal? Joe Strummer. Joe Strummer, perdón, perdón, Joe Strummer, que en el micrófono empieza a mentar madres sobre el, o sea, la corporación o la empresa que los, que los contrató, de que, que chinguen a su madre, todos ustedes, hijos de, de los, del capitalismo y que la madre. Y cuando acaba el show, los promotores ponen en la pantalla el cheque que les pagaron a The Clash, güey. De que, de que 500 mil dólares, de que, perdón, corporaciones y la madre. Fue un festival en Los Ángeles. Si quieres, búscalo ahí. Debo estar. Déjame, tengo, tengo acá mi blog, güey, donde siempre anoto todas las cosas chidas que van saliendo en estas conversaciones para, para checarlo, güey. Digo, no creo que, no, no quiero que las cosas chidas que queden en este, en, en esta plática sea yo hablando mal de The Clash, güey. Ah, güey, padrino, padrino, la neta, The Clash es, The Clash, yo siempre lo pondré como, porque justo, sí creo que tenían una musicalidad, tal vez no de, como el sensible, güey, pero, pero sí, sí había una música, sí ves una evolución, güey, la musicalidad, sí ves una evolución desde el homónimo de The Clash hasta los últimos dos discos, con lo personal, no creo que valgan verga, pero aparte una combinación de géneros que nadie estaba haciendo en esa época. Eran muy reggae, ¿no? Es que era punk, era rock, era reggae, era ska, de pronto era new wave, de pronto, por eso te digo, sí, sí siento que, mira, yo tengo, yo tengo un tema, güey, yo jamás he oído un disco de Pink Floyd, y jamás he oído un disco de Led Zeppelin. Ni yo, güey, ni yo. Jamás lo he hecho, pero. No creo hacerlo. Yo me acuerdo mucho que existía esta leyenda urbana, que cuando llegó Johnny Rotten a la tienda de Malcolm McLaren, tenía una playera que decía, I hate Pink Floyd, y creo que me creí eso de morro. Hoy por hoy que tengo un poco más de criterio, es más bien como, lo pongo de esta manera, güey, llegó mi hermano y me vio comiendo kiwi, y me dijo, yo nunca he comido un kiwi, y le dije, ¿quieres probarlo? No, lo voy a guardar para un día especial. Es lo mismo con Led Zeppelin y Pink Floyd, es como decir, sé que históricamente han de ser una pinche macroverga, pero voy a guardarlos para un día especial, güey, no va a ser el día de hoy, no va a ser ahorita, ahorita hay demasiadas cosas que quiero oír, si algún día siento que se me acabó la música interesante. Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que pasar para que pongas The Dark Side of the Moon o la madre? Tal, tal es eso, güey, tal vez llegue el día en el que deje de encontrar música interesante. ¿Qué estás escuchando ahorita? Ahorita estoy oyendo esta banda que te digo Interrupters, llevo dos años oyéndolo, que justamente toca un ska, pero un ska elegante, güey, justo. Y estoy oyendo un chingo de rap, güey, pero, ¿qué escucha uno de rap? Por ejemplo, si tú dices, eh, digo, obviamente estoy bien familiarizado con Tupac y con Snoopy, Dr. Dre y todo ese pedo noventero, Bone Talks and Harmony y la madre, pero si tú dices... ¿Te fuiste recio con Bone Talks? Creo que no la dicen tan seguido. Pues, es que por decirlo, ahorita, ahorita el trap, güey, está gigante, el trap se está comiendo el pastel, como quien dice. Pero cuando dices trap, ¿es Bad Bunny? No, eso es... Bueno, Bad Bunny tiene reggaetón y tiene trap, güey, que ya casi casi hacen ahí un pinche gumbo y dicen urbano, güey, para facilitar el pedo. Que como mucha gente dice, dime un pinche género musical que no sea urbano, güey, tal vez la música clásica. Fuera de eso, güey, toda la música, el punk es urbano, el ska es urbano, todo es urbano, güey. Pero por decirlo, fíjate que es... Todo lo que amo del punk, es todo lo que odio del rap. Porque cuando el punk salió, fue esta respuesta minimalista del rock clásico, güey, de decir, no necesitas saber cantar, no necesitas solos de 10 minutos, no necesitas hacer un musicazo, nada que ver con Queen, vámonos tres acordes, una melodía sencilla, chingoso madre, güey. Pero también era en contra de la música disco. No, o sea, vámonos, vámonos en cuanto estrictamente musical, güey. El rap es todo lo contrario. Cuando salió en los ochentas, tenía este pedo de una lírica súper compleja y un chingo de figuras literarias y rimas por todos lados, seguir haciéndolo más complicado. Y de pronto sale esta ola del trap y lo que busca es simplificar completamente todo esto. Es agarrar casi casi la misma palabra y repetirla un chingo de energía, morros que se tatúan la cara a los 15 años, güey, pinche pelo de colores. Dices, vato, omitiendo el factor social político del punk, el trap es el punk del rap. Pero en lo personal, todo lo que me gustaba del rap, del rap complejo, que podría ser mi rock clásico, lo odio en el trap, güey. O sea, no es lo que busco en esta música. Es música de siesta nada más, que no me llama la atención. Hay mucha gente, hay mucha gente que está haciendo muy buen rap todavía, güey. Kendrick Lamar, J. Cole, Chance the Rapper. Toda esta banda, güey, está haciendo grandes letras, grandes ritmos, grandes, aportando cosas nuevas, haciendo un mensaje vigente a estos tiempos. Pero también hay una pletora de morritos traperos que están en su elemento y lo hacen increíble. Y suena muy bien y mueven masas, pero a mí no se me hace música interesante. Leí por ahí o escuché en un podcast, no recuerdo, que están comparando al reggaetón con el punk. En cuestión de cuando en el 77 explota todo en, pues es que ya ni sé dónde empezó si en Nueva York o en Londres. Gente dice que en Londres con The Damned, que fue la primer banda. Gente dice que aquí con, con, ¿cómo se llama la banda? X. X. No, incluso antes con los Stoogies o con MC5, dicen que son los New York Dolls o todo este rollo. Y ya ves que hay gente que dice que empezó en Perú con los Psychos. Ah, cabrón. Me suena muy cabrón esa banda de los Psychos, ¿eh? Es los de demoler la estación de, demoler, demoler la estación del tren. Y cronológicamente sí es como el 74, un pedo así, güey. Ok. No, bueno, pero pues nadie le va a dar el crédito a una banda de Perú, güey. Y no porque en Perú no esté chido, sino porque en la, en el legado histórico de la música, pues a un, a un género como el punk. No creo que los críticos digan que salió de Perú, pero se me fue la onda. Ah, que en ese entonces. Del reggaetón. Decías del reggaetón que es el nuevo punk. Que, que, que en esa onda de que era un, un género musical transgresivo y revolucionario en contra de, por ejemplo, lo que tú dices del rock clásico, de que vamos a simplificarlo, este, porque nosotros somos como cualquier otro cabrón que podemos tocar tres acordes en una rola. Es para que todos se puedan identificar, para que la música, no sé, regrese al piso, para dejar de ver a, a pinche, ¿cómo se llaman los de Dajú? De que. A los ídolos. Así a las ídolos. A los rockstar gigantescos. Vamos a traerlo abajo otra vez. Y, y que no fue bien recibido por, digamos, las, las masa mainstream. De que no, ¿qué es esto? Es una mierda. Suena de la chingada. Está todo desafinado. Son canciones de protesta. No, no, no. Vamos a hacer, no sé, manifestaciones anti punk. Aquí no los queremos. Que es lo mismo ahorita con el reggaetón. Que resulta. Que porque todo mundo, pues hay censura, mucha censura para las letras, digamos, misóginas del reggaetón. Que está, que, que, que ahora, pues mucha gente, incluido yo, digo, para mí eso no es música. ¿Por qué? Porque, no sé, es, es, es demasiado y no, no simpleza, porque yo también puedo hacer una canción de tres acordes y tratarlo de ser interesante y a veces no me sale. O inclusive muchas veces no me sale, pero el reggaetón sí lo escuchas, y dices, no mames, no sé si a ti te guste. Ahí te va una, wey, todavía más interesante, porque yo, yo un poquito contradigo lo que acabas de decir, no tanto en el tema de la, de la simpleza del reggaetón, sino más bien, yo no veo censura para el reggaetón en ningún lugar, wey, el reggaetón está en todos lados. Y es más, yo, yo firmemente creo, wey, que el reggaetón ya no es el reggaetón. Lo mismo que te pueden decir, wey, de que Green Day ya no es el punk, es lo mismo. Yo más bien creo que hoy por hoy es un tema de que el pop, el pop se ha pegado con lo que esté jalando, con lo que esté interesando. O sea, yo no he estudiado la biografía de Maluma, ni de J Balvin, ni de esta pandilla, pero pues sé quién es Tego Calderón, sé quién es Don Omar, sé quién es Daddy Yankee, sé cuánto tiempo llevan haciendo esto. Y digo, pues estos compras estaban haciendo reggaetón cuando el reggaetón no era nada. Esta otra pandilla, no creo que ya iba alguien, ya un chingo de años haciéndolo, pero por decirlo, hay muchos artistas que se están subiendo a este género y que lo están haciendo, no porque sean entusiastas del reggaetón, probablemente ni saben la historia, probablemente no les interesa, nada más es como este es el sonido que está de moda, este es el sonido que vende. Madonna, wey, Madonna se ha combinado con todos los géneros musicales posibles y nadie lo ve mal, porque es Madonna, porque es pop. Ahorita vi Jesse Joy y Rake y Luis Fonsi y estos vergas tienen canciones de reggaetón, wey. ¿Por qué? Porque es el nuevo pop, porque es el nuevo común, porque es lo que la gente quiere. Y al final del día es eso, no creo que sea un género en el que vayas a buscar complejidad musical, vas a mover el culo y a ir una letra sexy y la chingada. Es como es como el pedo justamente del wey de conservatorio que voltea a ver al punk y dice eso no es música, porque no tiene una escala. Pues es como decir cuál es el origen de la música o la percusión, wey, ni siquiera había un tema de escalas o de progresiones o esto. Es realmente una combinación rítmica, luego se hizo la música con letra y demás y aquí estamos. Y obviamente hay un chingo de factores estéticos o culturales que podemos voltear a ver y desacreditar del reggaetón, pero en lo personal, como acá dicen los comentarios, me gusta un chingo la rola de la tusa, wey. Creo que es una gran canción de pop, bullshit pop de la radio, wey. Y creo que es eso y meramente es eso y su relevancia cultural es inexistente. Y hay un chingo de morritos de clase media que se están sintiendo que son barrio por hoy reggaetón, como tal vez nosotros morros de clase media nos sentimos bien verga de adolescentes oyendo una madre que tampoco era Ray Chagas de Machín o Nirvana o La Chingada o Cypress Hill, no sé, wey. Entonces justo es rite of fucking passage, wey. O sea, es, es, son las etapas del crecimiento que todos tenemos, wey. Yo ya, yo ya le perdí, no sé, fe a la, es que no sé si es la humanidad o es a la juventud, porque, porque. Se le hace perder la fe a la humanidad, que no sea por el reggaetón, que sea por un chingo. Es que, wey, cuando empezó, eh, de neta, cuando empezó esta segunda ola del reggaetón, no sé, 2014, 2015, y dije, ah, bueno, este pedo va a durar dos años máximo, wey, van seis. Eh, wey, y rompiendo récords, y rompiendo récords que. Y rompiendo récords mundiales, no en Latinoamérica, no, no aquí en Exa, wey. O sea. Pero, pero. Está muy cabrón, eh, está muy cabrón. Entonces, ya ahorita, y la verdad, mira, podrás tú tener, o tú o tu público podrás tener como otra opinión. Yo nunca me consideré mainstream, y hasta la fecha no me considero alguien del mainstream. ¿Por qué? Porque siempre he sido, creo, el, como un tipo de underdog. Eh, no sé, cuando estábamos con, con Panda, llegábamos a una estación, no, está, está muy rockero para esta. Y lo, digamos, a otra estación más, digamos, más rockera. No, está muy fresa para esto. Entonces, es como que nos quedamos a la mitad. Y, en ese entonces, la neta, no me acuerdo cuáles eran las, digamos, las bandas o los artistas populares latinoamericanos, pero, como que la disquera no nos pone atención. La disquera no nos, no, no invertía en, en nosotros. Y ahora, regreso, empiezo mi carrera solista, y empezó el reggaetón. Está como que un, un movimiento femenino muy, muy interesante, con Mon La Ferti, con Jimena Sariñana, este, Carla Morrison, etcétera. Y como que ahí se está yendo el dinero, ¿no? En el reggaetón, y en el, y en el movimiento de las, de las morras. Entonces, yo me quedo en medio, digo, oye, ¿qué onda con el video que voy a hacer? No, sí, hasta el rato, no te vamos a dar tanto dinero, porque pues, no hay, de que, puta madre, pues no que era prioridad. No, si eres prioridad, y pura madre, no soy prioridad, güey. No sé, no sé tú cómo te sientes en la, en una disquera transnacional, pero yo me, me he sentido muy ajeno al mainstream. Y la neta, no sé a dónde iba con esto. Mira, yo, yo lo personal, la verdad que tocas. Ah, ya, del reggaetón, del reggaetón. Entonces, está muy cabrón salir con un sencillo de un disco y tratar de competir en, en, en un, en un mundo radial de pura música, pues, iba a decir urbana, pero pues ya dijimos que toda la música es urbana, pero de puro reggaetón, güey. Porque saqué, el año pasado saqué un sencillo que, que pues no es el sencillo más exitoso que he tenido, pero yo creo que el que más, el que más sonó en radio. Y. ¿Cómo se llama este? ¿Tron? El sencillo, ¿cuál es? Ah, se llama Codependientes, es que la canto con una, con una morrilla chilena, que se llama Cami, es una canción que viene en el Salmos, eh, y, y estaba cabrón, porque pues tengo, ahí mi equipo de management, me mandan monitoreo de radios, y es de que no, esa canción está pegando con madre y todo, pero yo no subía el número 15, güey, y, y era que, puta madre, pues no, no subes, no subes, no subes, y no que me, me quita el sueño, pero lo que sí decía era que, no puedo, todos los de arriba era puro reggaetón, y estaba yo, güey, era que, no, no puedo ganar esta guerra, no voy a poder, entonces, ya, yo ya tiré la toalla, a veces es bueno tirar la toalla, no sé si viste Rocky IV, claro que sí, claro que sí, ¿por qué se murió Apolo? Porque Rocky no tiró la toalla, por jugar la alberga, por jugar la alberga, entonces, tiré la toalla en el radio, en tratar de competir al reggaetón, no se puede, está cabrón, entonces me urge que ya se vaya, y si quieres que ven, que venga otro género, venga, el vallenato, adelante, bienvenido al vallenato, pero pues, pero güey, o sea, nuevamente, jugando acá con criterios, güey, a ti ya te tocó estar en la banda punta de lanza, cuando el género que tocaban, sí tenía una tensión popular, o sea, cuando salieron ustedes, División, Allison, ETC, güey, ustedes eran la punta de lanza, ustedes eran los que cortaban más boletos, y más gente jalaba, güey. Pero, hablando de radio, otra vez, no estábamos en radio, los que nos tiraban paro era MTV, ¿te acuerdas cuando MTV significaba algo? Yo creo que los que nos abrieron la puerta a todas estas bandas fue MTV en sí, y como MTV lo hizo, se sumaron... Yo los vi en TeleHit, yo los vi en TeleHit, o sea, como MTV lo hizo, lo empezaron a hacer en otros canales y en otras estaciones, te empiezan a tomar en serio, porque una empresa como MTV nos está tomando en serio. Tuvimos esa... Siempre que me preguntan, ¿cuál fue la clave del éxito con la banda? Yo dije, creo que mucho tiene que ver con suerte, y le estoy dando un peso más a la suerte que al talento, en este caso, porque pues éramos unos vatos, ya no éramos adolescentes, pero pues teníamos como que la mentalidad todavía adolescente, de estamos haciendo esta desmadre, y ¿qué está pasando con nuestras vidas? No sabemos, tenemos 24 años y no tenemos dónde quedarnos muertos, pero pues estamos pasándola con madre, esa era la mentalidad. Entonces, no sé, fue mucha suerte, como que faltaba algo así, y no hablo de Panda, hablo de todo el movimiento, faltaba algo así en la música para jóvenes, como que no había música para jóvenes, estaba Café Tacuba, Molotov, Caifanes, pues probablemente no sea la música para los jóvenes de esa época, los que tenían 17 años en los 2000, no sé. Mira, aquí hay dos cosas que a mí me saltan mucho, porque por ejemplo, tú dices que siempre te has sentido como el underdog dentro del nicho de estar con una disquera multi, con todo el apoyo que puede tener, también justo, ¿qué carrera? Y no digo necesariamente de un músico de punk, porque lo que tocas hoy en día ya no es punk, pero que te dijeras, pues mi estilo de música o mi jale o el trabajo que hago puede ser equivalente al de tal otro artista que sí ha llegado casa de la verga más alto, y yo no he sentido que la disquera me apoye para llevar ahí, güey. No sé, güey, que tú dijeras, y no digo que suenes para nada como esto, pero Juanes, güey, un ejemplo, Juanes no toca reggaetón, Juanes todo el tiempo ha tocado rock pop, y el vato es un chingo más grande de lo que yo pensé que era hasta hace poco que lo vi en un festival, güey, y que me metí a investigar un poco de él en Spotify y demás, y dices, verga, güey, Ricardo Farley, el comediante, me dijo, vamos a ver a Juanes, y yo, ¿por qué vamos a ir a ver a Juanes, güey? Vamos a verlo. Fui. Verga, me sé todas las canciones de Juanes y jamás voluntariamente he puesto una canción de Juanes, güey, y me las sé todas, güey. ¿Con quién te podrías equiparar tú? Que no necesariamente suenes a él, que digas, mi carrera podría llegar a ser eso, podría llegar a ser este mainstream, podría llegar a tumbar esta jaula o este espacio en el que me han metido los medios o las disqueras o la industria. ¿Con quién podrías equipararte? Mexicano, latino. O aspirar, mexicano, latino, gringo, lo que tú quieras. Sería más fácil mexicano y latino, porque creo que es un terreno compartido. Yo creo, y no soy fan, la verdad, su carrera solista no la conozco, y cuando digo no soy fan no es porque no me gusta, sino porque no la conozco. Su banda sí me gustaba leve, o sea, sí, o sea, sí estaba chido. Me gustaría tener así como que la grandeza que sé que tiene Enrique Búmburi, ¿ok? No estoy diciendo que toque su tipo de música, no estoy diciendo que cante yo como él para nada, pero pues con nuestra historia, no que esté muy similar tampoco, pero pues él salió de una banda, hizo carrera solista, de una banda muy popular. Icónica, 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 si yo soy solista, no sé si haya batallado, creo que nuestro amigo en común Orlando Panda, en Los Ángeles, creo que, no sé si usted nos esté viendo, si sí, saludos a... Todo el amor al Panda, todo el amor al Panda. Él me contó porque me acuerdo que pasó por mí, no me acuerdo en qué ciudad, y me llevó a otra, al venue, me llevó al venue en San Diego, porque estábamos de gira, o sea, estaba yo de gira solista, y yo andaba aguitado, güey, porque un show antes en San Antonio, pues no nos fue como queríamos que nos fuera, entonces yo estaba de que no, güey, chinga, algo estoy haciendo mal, algo no hice bien la promoción, y me dice, cabrón, yo fui a los conciertos de Búmburi, cuando recién empezó su carrera solista, yo lo fui a ver, y había menos gente que ahorita contigo, güey, y entonces dije, ok, empecé como que a, en mi cabeza, no compararme, pero dije, es mi tirada, ser lo que es Búmburi, ahorita es para su gente, es alguien que tienen a cabo, y no sabes qué pedo, cómo lo maman, entonces, como que lo veo muy paralelo, y te digo, no en lo musical, sino en lo, en lo carrerístico, y pues, creo que podría yo, con enfoque, sacando buenos discos, sacando buenas canciones, tratando de adaptarme a la nueva industria, que todavía no lo logro, güey, tú me dijiste ahorita, que tú estás sacando tu disco por sencillo, y no me gusta, y no me gusta, creo que es porque justo, yo vengo de la época del LP, güey, yo incluso mi disco, lo estoy trabajando como un LP, con un concepto, con una cohesión entre las canciones, vaya, pero también es este pedo de decir, si saco de putazo el disco, qué chingados voy a promocionar de aquí, a que tenga el siguiente disco, o sea, si es un pedo que creo que, que las nuevas tecnologías, y los nuevos formatos, te obligan, y que al mismo tiempo, está chingón, o sea, no es pelearse con una tecnología, es el pedo de decir, si hago esta canción, que me gusta un vergo, pero veo que no tiene cohesión para el disco, pues no me tengo que esperar a un 7 pulgadas, o a un disco de la 2B, la puedo sacar ahorita, y seguir trabajando con esto, no tiene un problema. Te cuento algo, güey, he estado, como que preocupado, en esta, en esta cuarentena, porque, no he sacado nada nuevo, te digo que siento que, que la, la pandemia en sí mató mi disco, mi álbum, que yo, yo, yo lo tengo como un, un buen álbum dentro de mi, dentro de mi catálogo, y siento que, pues que lo mataron por lo de la gira y todo, saqué una canción, que, que fue como un accidente, que el, que la disquera me pidió sacar bien, y la saqué hace un mes, un mes y medio, se llama Riesgo de Contagio, que como que no la cuento, como parte de mi, de mi obra, no he sacado nada, he estado viendo los números bajar, eh, estoy preocupado, y vamos a sacar, otro, otro video, como te dije ahorita, un, un cuarto sencillo, de, de Salmos, pero entonces, yo hablo con el A.I.R. de Universal, y le digo, wey, ¿quién tienes de A.I.R., Ferchis? No, Barreiro. Ah, un amor el Barreiro, un amor. Es que Ferchis es el, el, el jefe de los A.I.R.s, no sé si él siga ahí en, en, on the field. Es el, el, el pinche padrino de los A.I.R.s. Yes. Este, bueno, entonces yo hablo con, con Barreiro y le digo, oye, wey, este, ¿qué crees que pase con este sencillo? O sea, el, el video lo estamos haciendo para que esté muy cabrón el video, pero digo, ¿qué va a pasar? Y me dice, es que ya es, o sea, ya salió el disco hace un chingo, la gente ya conoce las canciones, wey, entonces no, no esperes un resultado tan cabrón. Y me dice, te digo, ¿por qué? La raza está sacando los discos de que saca, graban un álbum y sacan cinco sencillos y luego sale el álbum, porque cada disco, digo, perdón, cada sencillo que sacan para la gente es nuevo. O sea, si tú sacas una canción de que es, el primer sencillo de tu disco y luego sacas otro y luego otro y otro, esas cuatro canciones nunca lo han escuchado, wey. Claro, es nuevo, es nuevo, es nuevo. Y aparte, wey, tienen el tiempo de prestarle la atención a esa sola canción. Exactamente. Ya no te oye una hora seguida, a menos que sean realmente fakes del proyecto, wey. Exacto. Entonces yo saco una canción que se llama Padre Nuestro en mayo del año pasado, que fue como, fungió como un primer sencillo y pues era algo totalmente nuevo. Y, y pues la gente se volvió loca, yo creo que porque pues la, la letra está un poco fuerte. es la canción yo creo que más rockera que he sacado en mi proyecto solista y luego saco este dueto con la chica esta y también la gente como que se le volteó la cabeza. Se que es cabrón, este wey nunca ha hecho duetos. Esta canción empieza muy pop y luego por lo que un poco más y luego sale el disco y saqué un tercer sencillo que para mí es la mejor canción del disco. Y no pasó nada, entonces dije si cierto ese modelo de lanzamiento de álbum creo que ya ya está muriendo. cabrón, entonces no sé qué opinas, no sé si. Por decirlo justamente, yo yo creo que puedo opinar de 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 varios lados, de varias no escenas, movimientos, géneros musicales, culturas. En el rap está cabrón, yo yo saco cuando mucho tres sencillos al año, cuatro sencillos al año y se me tacha de ser inconstante. Volteo a ver a muchos de mis contemporáneos del rap que le están rompiendo en México. Charles Sanz, Sabino, Jera, el alemán, todos estos weys que son como la punta de lanza del género y que la gran mayoría de ellos omitiendo a Sabino los otros tres wey son independientes y te manejan números de dos millones de oyentes al mes. Es en Spotify sin sin tener disquera y y son vatos que sacan un sencillo al mes wey sacan un video al mes y también o digo obviamente con esos números y teniendo el 80 90 por ciento de lo que genera la canción, pues ellos mismos ya son su su disquera. Ellos mismos ya tienen su presupuesto para invertir lo que ellos vean apropiado. Sabrán cuál es el vergazo de sus sencillos, sabrán cuál es la rola tranqui, sabrán cuál hacen por hacer un featuring con alguien que les va a traer un público. No, tienen su video sin gracia, no es en el proyecto, pero es eso wey. Yo incluso hay muchos de ellos que justo siento que no vienen de esta época en la que conceptualizas un disco entero y es más bien como sencillo, 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 sencillo y de pronto ya tengo 10 sencillos. Entonces ya es un disco y dices, pues está chafa, no está. Es que es que tú y yo ven, tú y yo venimos, tú y yo venimos de esa escuela, wey. O sea, pero nuevamente es lo que yo digo, o sea, venimos de esa escuela y está bien verga que honremos esa escuela y que mantengamos esta visión, pero al mismo tiempo que te detiene a ti, wey, de sacar 10 videos en un año, 12 videos en un año. No todos tienen que ser una producción de 150 mil varos, 100 mil varos. Puedes, puedes incluso sacar una canción que tal vez tú no creas que es un vergazo tocándola en vivo, wey, que sea como una sesión a tres cámaras chida, bien producida y dices eso funge como sencillo temporalmente. Presentar esta rola y al siguiente mes presentas otra rola, tal vez con un monstruo de video, tal vez con algo súper íntimo y minimalista, no sé, wey, jugando con el presupuesto, obviamente. Y si tienes razón, pero yo no puedo componer, wey, sin pensar en un concepto global, wey. O sea, por ejemplo, ahora que te platiqué que ya mañana me meto a hacer demos, hice 15 canciones, de esas 15, todas van por un camino, tanto musical como lírico, wey. Entonces todo está ahí, también he sacado sencillos que no están en discos y los dejo ahí, sin discos, ¿por qué, wey? porque si yo agarro los que son cuatro sencillos que he sacado así, les digo huérfanos, no los puedo poner en un disco, porque no tiene nada que ver una con otra, wey. en bola escuchar el disco completo y agarrarle el caminito, el caminito narrativo, el caminito musical de que, ah, mira, aquí como que repitió el arreglo de la canción uno y esas cosas que, 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 que esos Easter eggs que hacen la experiencia más chingona. entonces si tú sacas 10 sencillos en un año que no tiene nada que ver con el otro, tú por tu, digamos, tu pasado o cómo creciste musicalmente, dices no vas a sacar, no vas a juntar un disco, wey. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Qué, qué, qué bueno, wey. En el rap existe el concepto de los mixtapes, que son como discos no oficiales, que son discos que casi, casi te das el taco de decir todavía no tengo el tiempo, el presupuesto o no he terminado de tulear este disco, pero tengo estas rolas sueltas o quería hacer un featuring o quería hacer un cover o quería hacer esto. Entonces muchas veces los discos ni los hacen físicos, wey, los juegan a un blog o alguna madre o los rolan a la chingada. Quizás está, está cotorro, wey. Pero nuevamente situándonos en, en tu situación actual, wey. Entonces es como, yo lo veo de esta forma, wey. Me estás diciendo, este año ya está virtualmente muerto. Ya estoy trabajando en un disco nuevo. Pues chinga su madre, wey. Tírale 2021. Ok, Salmos es lo que es. El, el quinto disco solista de José Madero, wey. Que, 10 rolas, 15 rolas. Pues cámara, wey, tírale 2021. Vamos a hacer 12 videos, 11 videos, 10 videos. Todo este disco es cohesivo entre sí. Y todo tiene una historia. Pues ahí está, wey. Tienes la oportunidad, suerte la tuya, que, que, que tienes la creatividad y constancia de terminar un disco, o bueno, empezar a hacer un disco medio año antes del próximo año. Tienes todo el tiempo para, para arrancar dentro de este formato, wey. La neta, la neta, la neta, ya yo en mi cabeza, tengo todo este año, voy a estar en el estudio, o sea, y ya hablé con, con los que van a trabajar conmigo, le dije, wey, o sea, no vamos a parar, la neta. No, no, no tenemos a ningún lugar a dónde ir. Mira, obviamente, obviamente existe este viejo dicho de cuéntale tus planes a Dios y escucha cómo se ríe, pero tú, ¿cuándo quieres terminar tu disco? O sea, dentro de lo que ya tienes armado de demos, premaquetas, etcétera, ¿cuándo quieres tú terminar el disco? Yo creo que para octubre, máximo noviembre ya lo debo tener mezclado, sin pedos, pero no lo voy a sacar, o sea, lo voy a meter a un cajón y lo voy a sacar cuando el entorno social esté abierto, wey, porque de nada me sirve si ubicas a Brian Fallon, ¿no? San Brian Fallon de Gaslight Anthem. Ese vato tuvo la peor suerte que sacó un disco los primeros días de la cuarentena, y pinche discazo está cabrón y el vato no lo puede turear. Y yo creo que le ha pasado a muchos artistas eso, la neta, o sea, no nomás a Brian Fallon, pero le pasó a Jason Isbell, no sé si también ubicas. ¿Jason quién? Jason Isbell. No, él no lo conozco. Él tocaba en una banda que se llama Drive-By Truckers, pues es un pedo más, tipo más americana, acá más, como más Tom Petty, cuando se puso más Campirano, Bruce Springsteen, tipo el Nebraska y así. también sacó un disco y pues va a valer madre, no lo va a poder turear. No quiero que me pase eso. O sea, si eso le semi pasó a Salmos, no mames. pero es que no sé, güey, o sea, a mí, a mí me dices esto y tengo como una visión completamente distinta a este pedo, güey. Digo, ok, güey, no puedes turearlo, güey, pero de X o Y forma puedes seguir promocionándolo y promocionándolo medio año. Digo, obviamente el factor economía, güey, nos pega a todos de la verga, pero dices ese disco al revés, güey, puedes hypearlo, cabrón, ahorita tienes tiempo de hypearlo, güey, puedes estar subiendo historias, puedes estar subiendo, digo, no, esas sesiones, casi, casi reversiones, un behind the song y contarlo. O sea, digo, sí, las redes sociales son nefastas. Hola personas viendo esto, pero, pero la verdad es que son la gran herramienta, güey, porque con muy poco puedes ser un chingo. Soy muy. Puedes crecer, puedes crecer salmos de tal manera que si decides turearlo al 2021, güey, la gente se lo sepa, pero de memoria. No, Y al mismo tiempo, todo este 2021 para preparar el siguiente disco de forma, que lo puedas promocionar mes con mes, güey, sin tener que botar todo el disco de un putazo. Sí voy a, sí voy a turear salmos, nomás que tengo miedo que cuando ya abra el mundo, eh, salmos ya va a estar viejo y la gente va a estar harta. Entonces, por eso es mi miedo. Eh, soy muy inepto para las redes sociales, cabrón. Eh, hice unos lives que funcionaron súper cabrón. Eh, y toqué, vas de cuenta que cada viernes tocaba un disco entero en acústico. pero luego aquí ya es donde entra otro tipo de paradoja donde digo chingados. Mucha gente ya está vendiendo live streams y probablemente yo lo haga porque tengo que generar algo, no puedo quedarme aquí nomás gastándome mis ahorros. Pero ahí voy en verdad la gente, o sea, siento que le estoy robando a la gente, güey. O sea, siento que le estaría robando a la gente, güey. Me pasó lo mismo, güey, me pasó lo mismo porque justamente es ese pedo que digo, güey, para ver videos míos tocando en internet, métete a YouTube, hay un chingo. Exacto, güey. Entonces, ¿por qué la gente va a querer verme pagando algo que está en YouTube, güey? Y o por ejemplo esas mamadas que están sacando de qué? Conciertos en en carros. Eso no lo he visto. De que 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 el público, pues es la gente como si fuera un. Ah, como de autódromo, claro, como un autocinema, pero un concierto. Mira, por decirlo, güey, yo hay una banda de punk medio ramonero aquí del DF que se llama chingazo de Kung Fu. Igual son muy amigos de Aldo y el que ubico a Marino, al Marino, un amor de persona y a Beto, a mi Beto, a Beto, Beto, que es el más el más fan. Este justo justo como se llama ellos. Ellos me vendieron la idea de hacer este live porque justo me dijeron esto. Agarra tu disco. Les juro que si llego, que es tu disco más icónico, es un EP. Vamos a tocarlo completo. Hacemos un un behind the music, un poquito contando las anécdotas, algo que nunca se haya visto. Es como un material adicional. Es como cuando compras el CD, güey, y luego lo volvías a comprar porque venía el 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 bonus material y así. Esa es la nueva versión, güey. Este es el bonus material. Es como como que sacaras el José Madero en vivo, pero con las historias detrás de o o algo por el estilo. Ahora sí que es el valor agregado que puede tener el streaming. Estoy leyendo aquí un comentario. Este comentario. De ahí cabrón se me perdió. Aquí está Iván Castañeda. Yo pagué por uno de Little Jesus y me arrepentí. Digo nada. Esto no es un. O sea, no es por tirar la tierra a ningún artista, pero pues es que sí, güey. Yo no. Yo la neta no pagaría por un live stream de alguien y chance. Por eso me estoy dando un balazo en el pie diciendo esto aquí, güey, pero es válido. Es válido, pero también también sitúate en tu edad y en la época en la que creciste versus el público joven que está acostumbrado a estas plataformas. Porque no digo no sé, no sé si en dos semanas voy a anunciar de que si quieren ver mi concierto, compren sus boletos en la chingada punto com y pueden ver mi concierto en su celular. Y sí, güey, o sea, contigo tengo que generar y no es por vendido. No me sentiría nada vendido. Nomás me sentiría mal por por ejemplo la gente que va a comprar el boleto y yo sabiendo que chingada están pagando para ver algo que puedan encontrar gratis en YouTube o que lo hice gratis en mis lives aquí en Instagram. No sé, no sé o más chingón aún, güey, hazlo por Twitch o una de estas plataformas que permiten que la gente pague lo que quiera. No tengo idea que Twitch, güey, yo nunca lo he usado, yo nunca lo he usado. Badía es el que sabe de ese pedo, pero haz de cuenta, güey, que tú puedes hacer tu cuenta de Twitch, güey, y dices, pues el show va a costar precios simbólicos, 50 pesos, 20 pesos, güey, así un dólar, güey, no sé. Y de ahí dices, bueno, güey, vamos a poner diferentes precios por recompensa. La gente puede pagar lo que quiera, güey, si ellos sienten que el show vale 500 baros, 200 baros, 100 baros, la gente puede pagarlo y además sacas unos paquetes, güey, el paquete con la playera, güey, o el paquete con el saludo personalizado, o whatever the fuck, o le escribes una canción al gato, no sé, güey, o sea, ponte a pensar, este no es el futuro de tu proyecto, esto es el momento de crisis global que estamos viviendo y tenemos que disfrutarlo, pero, pero justamente hay plataformas que te permiten hacer distintos formatos conforme a lo que la gente quiera. Ahorita se hizo como un relajo en internet porque Caloncho sacó un streaming, un live y que estaba pendejamente caro y la banda se volvió loca, güey, pero aún así, un OnlyFans, véanse a la verga, OnlyFans es uno de morras encueradas, este, bueno, morras o vatos encuerados, no, todavía no llegamos a ese punto de nuestras carreras, amigos. ¿Y qué pasó con Caloncho? Pues que le fue, creo que vendió bien, pero al mismo tiempo en internet se hizo, un caos porque creo que el boleto estaba en 300 varos y aparte te cobraban el merch en otra cantidad muy alta y que el güey cobraba como saludos personalizados súper altos también. El caso es que si comprabas todo, güey, terminaban siendo como 3000 varos, un pedo así, güey, la banda se lo tomó muy mal, güey, muy, muy mal. Es que yo no, yo no puedo juzgar a gente que sí lo hace por, por la situación, o sea, tienen que sacar lana de algún lado, güey. No, y cero bifa Caloncho, güey, me caro bien Caloncho, respeto mucho lo que hace y, y al final del día es como decir, mi carnal, si tú crees que tu jale vale esto, güey, pues quién soy yo para cuestionarlo, vas, güey. O sea, cada quien sabe lo que, lo que su público está dispuesto a pagar. Yo no, no lo, no, no lo, no lo conozco, o sea, nunca lo, lo he conocido, nunca lo he visto personalmente. Muy amable, muy amable. Y, y sí, o sea, esto ya es mi sentir, muy, muy personal, o sea, sí, sí estaría, sí estaría un poco incómodo, porque, te digo, le estás matando a la gente la ida al concierto, no sé, estar en un evento social, invitarte a tu morrita, o a la que te gusta, o viceversa, llegar al concierto, ver a tu artista favorito, que tu artista favorito, o si no es tu favorito, el artista que vas a ver, está en el mismo lugar que tú, güey, este, lo sientes cerca, la pinche música te pega en el pecho, güey, este, estás chupando, te la pasas con madre. Toda la experiencia, claro. Te queda una anécdota para siempre, acá desde que, ah, pues me estoy rascando los huevos en mi cama, güey, viendo a X, güey, no sé, cabrón, no sé, y aparte pagué 500 baros, pues no sé, güey. Ah, pero ahí te va una, güey, ahí te va una. Imagínate que el día de mañana abren los venues, pero te los abren a un tercio o a un cuarto de capacidad, güey. Te aventarías un show en el, hipotéticamente hablando, güey, el iguana, entran 900 personas y que dijeran, pueden entrar 200 personas nada más. Te aventarías un jale así, güey. Teo, ¿por qué lo haría ahorita? Porque extraño un chingo tocarlo. Nada más. Pero dentro de la premisa, güey, dentro de la premisa de la experiencia, porque yo tengo este pedo. Mucha gente dice que para septiembre ya van a haber shows por una capacidad mínima. Y digo, al chile no quiero hacerlos así, güey. Quiero aguantarme el próximo año que hipotéticamente todo va a estar bien. Por favor, López-Gatell, lógralo. Pero, pero si es este pedo que digo, no quiero dar un show para 100 personas, no quiero dar un show para 50 personas. Se me hace, y menos aún si por reglamento de salubridad me los tienen que separar entre dos metros entre ellos, güey, que parezca pinche tablero de ajedrez. La neta digo, que hueva, güey. Eso no es un show. Ay, cabrón, pues no sé qué va a pasar. Yo sí tengo fe. Tengo, te digo, unos shows importantes a finales, ese año que quisiera que sí se hicieran, pero yo entiendo que, por ejemplo, pues no han salido los bols a la venta por lo mismo que, que, que pues ahorita no se van a vender, pero pues chingados, cabrón. Tú, o sea, tú ahorita estarías de gira, dices. Sí, güey, yo, es más, yo este año quería, ahora sí que yo siento que he alcanzado cierto tamaño en México, que es bastante fácil turear intenso y mi meta era esta segunda mitad del año hacer puro internacional, pero de vuelta al punky, güey, decir, cámara, no me conocen en Argentina, vámonos en Argentina a tocar puertas, dormir en sofás, chingues, madre, tú, tú tienes banda o es, o son DJ, toco con DJ y con un corista y, y en ocasiones he tocado con banda, pero no es mi formato favorito, la verdad. Siento que mata un poco, pues la esencia del rap. Y, y, por ejemplo, perdón las preguntas, güey, te lo juro, soy ignorante del género muy, cabrón. Bueno, pero ahí te va, güey, ahí te va justamente con este idiosincrasia del DIY. Yo mi primer gira en el 2014 era yo con mi iPod, y, y por eso pude turear tanto cuando el proyecto arrancó, güey, porque literal era de llegar a una ciudad, conectar el pinche iPod, girarlo, poner el beat y rapear encima de eso. Y ya de ahí pude encontrar un DJ, y de ahí pude encontrar un corista. Está súper chingón eso porque te da esa esencia punk, güey, te da esa esencia de que, pues, de artista de neta, güey, no, no, no sé cómo explicarte. A mí me gustaría también turear en algún momento, y lo platiqué con Aldo en un live que hizo ahí medio improvisado, hacer una, una gira, ya no sé si lugares grandes o lugares chicos, pero yo y una guitarra acústica, güey, o sea que, como el de Springsteen on Broadway, haz de cuenta. Había, había una gira, güey, muy cabrona, que eran puros güeyes de punk, folk, no me acuerdo el nombre ahorita, que creo que lo organizaba Chuck Reagan. El revival, ¿no? Revival, güey, revival, güey. Oye, tengo que conectar a esta madre, güey, entonces, porque me queda 5%. A ver, deja, deja, reviso yo la mía cuánto me queda, güey. Va, estoy, estoy entero todavía. Estoy al revés, pero ni pedo. A la madre. Este. Parecemos baraja, güey, parecemos baraja. Es que, madre, o sea, a ver, aguántame. ¿Me aguantas o qué pedo? Tengo que ir por un, por un cargador. Aguántame un segundo. A ver, si quieres, sí, te aguanto, te aguanto. Dime, dime, dime. No, 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 te aguanto, adelante, adelante, adelante. No, no, no. Ven a Guatemala, aunque sea con tu guitarra y listo. Andrés Canaya, que está por ahí, ahora sí, güey, te voy a encarar pinche, pinche Aldo, güey, que no ha parado de trolear. Aldo es el davito de esta conversación, definitivamente. Mucho amor al Aldo, mucho amor al Panda, mucho amor a, a, a Alberto Vega. Toda la pandilla, güey. Ya, perdón, cabrón, es que. No, no, la otra vez me pasó, güey, que justamente se me cortó a mí el, el pinche Live, güey, por quedarme sin batería, por no cargar el teléfono, y ahí voy, Juan pendejo, a regresar a pedirle a la gente que se vuelva a conectar. Oye, total, ¿qué, qué, qué estamos cotorreando, güey? Del Revival Tour. Ah, sí, está, pues, algo así hizo Aldo con, con el dromedario y con, ¿con quién era, güey? El marino, con el, Marino, sí, ese marido, güey. Y también creo que Kill Aniston, con lo de Gira en Casas, sí, con Gira en Casas, en formato similar. Está bien, está muy chingón, güey, está, está muy chingón eso. También tengo como que, no sé, tengo que hacer la gira full band, porque, pues, de eso, de eso vivo, eh, la, la gente quiere escuchar eso, y, y pues digo, tú puedes hacer una gira e irte a Sudamérica con una compu y hacerlo, punk rock. Eh, yo aún no lo, no hago eso, porque para mí viajar con mi banda y con mi staff es muy caro, cabrón. Claro, claro. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta última vez que, que tocamos la, la, la gira que fue en el 2018, pues fue una gira extensa que acabé ganando casi nada, güey. Eh, volviendo al tema del maldito dinero, eh, pues le saqué nada. ¿Por qué? Porque nos salió carísimo todo el pedo, el mover a tanta gente. ¿Por qué? Porque me decían, oye, este, no va a haber lana para todos, entonces, eh, ve pensando a qué, a qué integrante de la banda y a qué integrante del staff no, no, no vamos a llevar. Yo no, güey, no, no puedo dejar gente aquí, güey, no puedo dejar gente sin jalar. Pues mira, si van todos, eh, te va a quedar muy poquito para ti, güey. Y cuando digo muy poquito, eh, le saqué de qué, 150 dólares por show, cabrón. A la verga. Y entonces dije que, ¿sabes qué, güey? Chingue su madre, vamos a pasárnosla bien. Y nos la pasamos cabrón. Güey, espera, y eso, y eso hasta de merch, o no llevaste merch? Sí, sí, llevábamos merch. Con el merch pagábamos viáticos, güey. O sea, porque eran, eran, eran shows pequeños, eran House of Blues. Ok. Y, pues, chance en House of Blues sí es de que no, pues caben dos mil personas, pero nos iban a ver 500 personas, güey. Entonces, eh, la neta nos la pasamos chingón. Fue una experiencia súper con madre, que lo volvería a hacer sin pedo, pero también dices tú, ok, güey, pues es esto, o estar, eh, tureando en México, pues haciendo una poquita más lana, güey. Y, pues, chance la gente dice, ah, nomás están hablando de dinero, y la madre, pues, güey, es nuestro jale, vivimos, de eso vivimos, tenemos que hablar de dinero. Es nuestro jale, güey, o sea, yo ya no soy abogado, tú tampoco, güey. Entonces, no sé. Oye, ¿con cuánta gente estás viajando tú en promedio, güey? O sea, que son, ¿cómo sigues? Somos siete en la banda, incluida. A ver, ya. Eh, staff somos otros ocho como quince, güey. ¿Qué es? Como manager personal, inge de audio, y dos roadies, más o menos, y el güey de Verge. Ahí te va, es manager, personal, guitar tech, drum tech, monitores, sala, es que viene por una gorra, perdón, monitores, eh, merch, sí, güey, está cabrón, es un chingo de banda, pero, pues es que. Pregúntale, Aldo, que si viajas con el inspector, o qué pedo. ¿Quién es el, viajas con el inspector? Ah, porque, pues, ¿son de qué? Trompetistas, sin sax y la madre. Oye, no, pinchaldo, pinchaldo viajas solo, güey. No, claro, güey, es que justo, güey, justo, es eso, güey, yo creo que, sí tienes que minimizar para una gira afuera, güey, la neta, sobre todo si es tan extensa, güey. Sí, cabrón, este, pero sí me gustaría hacer ese punk rock, de irte con la guitarra, y conectarte, nomás llevarme a mi ingeniero, y, pues, a ver qué, güey, la neta, estaría chingón, y, pues, digo, como ahí no tengo que pagar nómina, pues, más billetes, güey. Lo que salga es, güey, lo que salga es lo real. Sí, güey. Ya, por eso, inclínate al punk otra vez, Pepe, ya, ya ni modo, ya fue. No, lo mío, lo mío ya es el pop, güey. La bachata. Este, voy a, voy a sacar una canción nueva en estos meses, güey, una inédita, y creo que va a estar buena, güey, ya quiero que salga, porque acabo de darle carpetazo a la masterización, y, pues, falta hacerle video, y así, eso es lo que me mantiene emocionado en estos meses. Todo lo que se viene de trabajo. Y, pues, lo de mañana, cabrón, lo de mañana, para mí, la neta es, cuando, de repente he estado viviendo en un, como que en un estado en nihilismo, no sé si te pasa, güey, que te levantas y dices, ¿qué, güey? Y que, para qué esto es, no sé si estás casado, no sé si tengas hijos. Vivo, vivo con mi novia, vivo con mi novia y mis perros hasta ahí, pero, pero, güey, del primer mes de este pedo, estuve borracho, mes y medio, güey. O sea, de dos sixes al día, y, y era como, ¿pa' qué? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, qué importará ahorita lo que haga, güey? O sea, pero, pero es eso, de que me cambia el chip de un día para el otro, y es como, ah, hora de hacer el disco, chingas madre, y estoy así. A eso voy, a eso voy, o sea, tanto fue mi nihilismo en momentos de que, sin motivación, güey, sin, de que, ¿pa' qué hago todo? ¿Para qué chingos me levanto, güey? ¿Para qué agarro la guitarra y trato, trato de hacer cancioncitas? ¿Qué, güey? Pues voy a hacer lo mismo, voy a sacar un disco, el mismo proceso cíclico de sacar disco, promoción, videos, gira, la otra vez componer, la voy a sacar disco, ¿y qué, güey? O sea, ¿quién va a apreciar esto? ¿Qué, No sé, güey. O sea, todo lo que hago, ok, estoy ganando feria y todo, pero, ¿y? ¿A dónde se va a ir, güey? Pero entonces llegan momentos como el de mañana, que voy a entrar al estudio otra vez, y digo, a huevo, necesitaba esto. Leí un libro hace poquito, que está un poco, digamos, está muy básico, pero no sé si leíste o supiste de un libro, que se lo hace un par de años, que era una portada naranja, que se llamaba, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ¿De quién es? No, no, no me suena. De un güey que se llama Mark Manson. Leí el segundo libro que sacó, que se llama, bueno, no sé si sea su segundo, pero el que le siguió, que se llama Everything's Fucked, A Book About Hope. ¿Y cómo habla de que no debemos de tener esperanza, güey? Que la respuesta está en la desesperanza. Y madre, se hace cuenta que me dio unos madrazos en la cara, muy cabrones, porque sí me siento, y necesito cosas como esta, como la de meterme al estudio, y empezar a trabajar canciones nuevas, pues para tener una pinche luz al final del túnel, güey, porque esta pinche cuarentena ya me robó mucha, pues mucha libertad y mucha paz, cabrón. Fíjate que yo no termino, más bien, concuerdo con mucho de la premisa que dices de este libro, pero al mismo tiempo creo que no es algo tan, tan fatalista, güey, creo que es más bien un tema de decir, deja de preocuparte tanto por el resultado y disfruta el proceso. O sea que es como justo como cuando eras un morro puñetas de prepa, güey, que la única meta, güey, era tocar con sus amigos y escribir las mejores canciones que podía. Obviamente súmale tus 20 años de trayectoria y decir, a ver, güey, mi último disco fue la verga. Cómo hago un disco que sea todavía más la verga que el anterior, güey? De qué quiero hablar? Qué cosas me quiero sacar? A mí este disco que estoy haciendo es terapéutico de amadres, güey. Hay como cuatro rolas que me he soltado a chillar escribiéndolas. Y digo, ni en mis primeros discos que eran tal vez más viscerales o más agresivos, tenía esto, güey. Ahorita estoy literalmente que mi novia me dice, güey, qué tienes? Y yo, güey, estoy escribiendo la canción de mi hermano y sacas cosas y dices, güey, si esta rola pega con uno, digo, obviamente es una puñeta eso de decir es que yo toco igual para cinco que por un millón. Pura verga, no es cierto, güey, nadie toca igual para cinco que por un millón, Obviamente entre más gente más te prende, pero si es un pedo decir entre más real sea lo que estás haciendo para ti, tiende a ser la mierda que más resonancia tiene con el público. Y es como decir y a la mierda, güey, o sea, tú haz la música que necesitas hacer para ti, güey. Eso hago, pero también como dices tú que es mentira que la gente dice yo toco para cinco o para diez mil. Yo también creo que tiene algo de mentira al decir me tiene que gustar a mí y ya si le gusta o no al público ya es su pedo también. O sea, digo, a mí me pasa después de tantos años de trayectoria que que si me leve preocupa si si le va a gustar o no, me preocupa nada más. O sea, no, no, no hace que yo cambie mi estilo para gustarle a alguien. Nada más si me preocupa. Claro, claro, güey, si fuera a pegar, güey, tú sabes qué es lo que te ha funcionado, güey? Podrías hacer la copia calca de las cosas que te han funcionado en tu carrera en vez de experimentar cosas nuevas. La neta, creo que justamente ahí se habla de una honestidad, güey, de un apego a lo que a lo que estás queriendo hacer. Es que lo hago mucho. Eso sí lo hago mucho para mantenerme divertido, porque también es difícil el sorprenderte. No sé, porque de repente me dan ganas de hacer algo como no sé, como lo que hacíamos con Panda. Oye, quiero meterle pinches guitarrazos y digo, pues es que no, güey, porque ahí siento que le estoy faltando el respeto a mi público, al público de Panda, a mis ex compañeros de Panda, a mí. Entonces no puedo hacer algo así de que chinga, una frustración. ok, güey, este saqué este sencillo que te dije, el de codependientes. Y yo estaba preocupado, o sea, literalmente preocupado, cabrón. Quiero madre, o sea, un día me sonaba muy pop. Al día siguiente, ¿sabes qué? Chingón, güey, o sea, pinche seguridad de que esto va a ser un madrazo. Día tres, madres, güey, me voy a quedar sin fans, cabrón. ¿Cómo? O sea, van a escuchar esto y van a decir que dónde se me queda, dónde perdí mis huevos y la madre. Día cuatro, no mames, güey. Nos vamos a ser el profeta del pop rock y la madre. Así es, güey. Y está bien pinche azul, porque es una inseguridad que sale a la superficie que no vende bien esa manera, la neta. Pero entonces, dime. Pero te iba a decir, ¿hay alguna inquietud musical que aún tengas, güey, como de joder con algún género musical o que no hayas trabajado? ¿O lo tenía? Lo tenía. Jugué mucho con percusiones latinas. Jugué también leve con algunos arreglos country. No soy fan del country, pero me gusta mucho el, los leaks de guitarra country. Me gusta mucho el pedal steel guitar. Ese pedo de no oigo country, pero me mama cuando un güey de rock mete country en su música, ¿no? Sí, exactamente. Ese pedo está, está chingón. Y yo creo que me gustaría hacer un disco tipo el Nebraska, güey. Crudote, crudote. Crudote acústico. Que se sienta, cuando digo campirano, no quiere decir que, que sea country o que tenga onda, no sé, grupera o algo así, no. Campirano que se sienta, como tú dices, es crudo. Eso se cuenta que es, que es algo que quiero hacer, pero todavía siento que, que no llego a ese punto, cabrón. También quiero, que me gustaría hacer un disco en vivo, porque ya tengo el nombre del disco en vivo y nada más quiero hacerlo para que salga el nombre, pero no. Justificar el nombre. Está, está medio raro ese pedo, güey. Pero no, pero no es, no es momento, güey, no es momento. ¿Tú qué pedo? ¿No vas a rockearla en algún momento? Fíjate que tengo un chingo de ganas, güey, de tocar de nuevo punk. O sea, yo toco el bajo y, y extraño un chingo esa energía, porque sí es un pedo muy diferente hacer rap que hacer rock, güey. O sea, sí es un tema que, no me gustaría, tratar de hacer un pedo rock rapeado, jamás. Hay muchos ritmos con los que me gustaría jugar para dentro del rap, me gustaría justo, como tú dices hace un rato, muchos ritmos latinos. soy un pinche entusiasta del Scat to Tone, así, Specials, Madness, Bad Manners, todo este rollo. Entonces, hacer un disco con banda, güey, hacer un disco con otros ritmos, pero no con rock. Rock me gustaría hacer una onda de punk, con huevos y energía otra vez. Es algo que, que extraño mucho. Cuando empecé a rapear, güey, yo me sentí en un concurso de declamación. O sea, sí era un pedo de que, tú puedes irte con tus tres compas al escenario, batería, bajo, guitarra, guitarra, y tú eres la fuente de energía. Con el rap, siento que es más bien un pedo, güey, de mandar y recibir energía con el público. O sea, como que el público sí te está dando esta gasolina durante el show. Y son procesos bien diferentes, pero, pero ambos me maman. O sea, más bien mi problema con el rock o con la música de instrumentos es que nunca sentí que pude decir todo lo que quería decir. O sea, como que a mí un. Si tuviste una banda. Sí, yo toqué en bandas. Yo así conocía a Aldo. Yo tenía bandas de punk que jamás ninguna relevante y recluido a Cancún menos. Y era más como hardcore punk. Pero era de que de pronto mi banda, una canción tenía tres versos, un bridge y el coro nada más se hacía dos veces en la canción. Una vez. O sea, y eran así versos dobles. Entonces, cuando apareció el rap en mi paleta musical, fue como güey, acá por tres minutos puedo escribir todo lo que quiero. Ay, me gusta un chingo escribir desde morro. Yo yo por eso tiempo. Por eso mismo puedo subir al escenario. Por eso mismo es bien rara la canción donde repita la lírica en los coros. Entonces es como una es como una bendición de una maldición. Porque digo cabrón, si tengo tres minutos y medio para mandar un mensaje, ¿por qué voy a repetir letras en los coros? Entonces voy a usar la misma melodía que es del coro, pero le voy a poner letra nueva. Pero entonces digo con madre ya acabé. Ya no tengo nada más que decir. Sale la canción y de repente. Oye, güey, pues es que nadie se la aprende, güey. No, este, no, no la pueden pasar en el radio otra vez con el pinche radio. En el radio, porque pues dice el programador que, que no tiene coro. Que no es pegajosa, que no. Exactamente. Oye, hoy de hecho, hablando de, de formar bandas punk, de repente en mi Instagram recomiendo canciones, güey, de que no sé, estoy escuchando algo y le voy a poner a la racita que, que escuchen este y lo subo, ¿no? Y subí una canción de New, no, de Tony Sly, ¿no? Este, la de part two. La pongo porque la, la, la escuchar y dije a huevo, la voy a poner. Y me mando un mensaje al Aldo de que, uy, qué pedo, armar una banda de punk o qué. Le dije, chinga, tú no tienes tu banda de punk, güey. Y de que, no, güey, vamos a hacer una banda nueva, vamos a pinche, a tocar así, güey, como, No Is For A Name o, no sé, No FX. La neta, nunca le entré tanto a No FX, pero. Güey, yo, yo esa conversación la tengo con Aldo una vez cada tres meses, güey. Hemos, hemos hablado de hacer como 14 bandas de 14 versiones distintas del punk, güey. Entonces, yo tengo este pinche sueño perdido, güey, de, de hacer, porque todo el mundo lo ha intentado y nadie lo ha, lo ha logrado, güey, de hacer los, los Mi First y the Gimme Gimme's mexicanos de buena fe, güey, buena fidei, güey, porque hay, hay tanto pinche rock, sobre todo el rock en tu idioma, güey, hay un chingo de rolas que me gustan un verbo, güey, digo, ahí tienes un disco, güey, te vas a otro disco de puras norteñas, gruperas, acá, güey, ahí has otro disco. Es que están haciendo esta raza, digo, vi un video hace un par de días, eh, los únicos que ubiqué es a Ricky, ex bajista de Panda, y, y Conrado, de Insight, los otros. ¿Es una de Covers? Eh, digo, no sé si tengan un disco, no sé qué, que, no me acuerdo cómo se llama la banda, eh, no sé cuál, cuáles son sus planes, pero sacaron, creo que una de Selena, eh, y, madres, no me acuerdo cuál era la otra, pero hace cuánto están subiendo videos, como lo está haciendo Goldfinger y John Feldman, de que, en el estudio, que, que todos los graban en su casa, y luego lo juntan todo como si fuera un live, pero es un falso live, digamos, fake live, y, y, pues están haciendo eso, no más que, pues no es, no es punk como los Mi First, suena más como a, pues como a, eh, eh, es, ese camino que agarró el punk rock en el 2007, por ahí, que es donde se puso un poco más pesado, más metalero, gritado, algo así suena, mira, ahí está, la Suprema Corte del Norte, eso es. Siento que me lo describes como estos compilados horribles de punk, ghost pop, que era justo como, covers, wey, de Toxic, de Britney Spears, pero tocado por Nanda de Scrimo, y, y como que digo, esa, esa no es mi copa de té, esa no es mi copa de té. No, 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 no te, no, no te gustaban de repente algunas de esas rolas, había una de, The Starting Line, había una de The Starting Line, ¿te acuerdas de The Starting Line? Pero The Starting Line, la de, la primerita, wey, la que el video era como de Say Anything, que salía de la acabadora, esa estaba verguiza, esa rola, wey, híjole, no me acuerdo, cabrón. Tienen un cover, The Starting Line tiene un cover de, Cousamry, es the way you go, wey, no, ponlo acá, wey, ponlo acá, wey, así, la neta, ese cover en particular, me fascina. Eso es el que te estaba diciendo, está acá. Y se me hace súper random, wey, que le hayamos atinado a ese, porque creo que nadie más jamás me había hablado de eso, wey. Sí, wey, este, si es buena idea esa que dices, hacer una tipo banda, me first, pero punk rock, ¿cómo se llamaba? fat record, wey, fat record. La Wagon y. La Wagon, Good Read Dance, No Use For A Name, toda esa escuela de punk noventero. Para ti, ¿cuál es el songwriter más cabrón del punk? Ah, wey, Tony Sly, wey, ¿por qué me preguntas? Ya lo sabes, wey, Tony Sly es el mejor. Wey, pero está muy cabrón, wey, yo sé tocar piano bien leve, wey, está muy, son canciones muy sencillas, las de No Use For A Name, pero entonces, agarra las canciones, o sea, la de International Youth Day, o sea, tú la escuchas y pues, no tiene musicalmente o punkmente hablando, no está nada, órale, pero el pedo de la, de las, del songwriting de la rola, se mama ese vato, está muy cabrón, que, que tú, lo tenga en su gloria. Wey, no, hay un documental en, nuevamente, yo en mis documentales de Amazon, no sé si lo has visto, que está en Amazon, que se llama Fat Rec, que es la historia de Fat Records. No lo he visto. Este está en, si tienes Amazon Prime, wey, velo, wey, está así en el Mexa, wey, y justamente hablan como de la primera generación de Fat Rec, wey, no llegan tanto a lo de ahorita, wey, y está bien bonita la parte de Tony Slide, porque todos, así, los weys de Strongout, los weyes de, de La Quagon, los weyes de, todos así como, Matt Cadiz, siempre nos andamos viendo, Matt Cadiz, Matt Cadiz ya fue un poquito después, Propagandy, wey, no sé, o sea, Good Readance, y todos así como, es que aquí como que de pronto, no, FX sacaba un disco y era el mejor, pero luego La Quagon sacaba un disco y era el mejor, luego Propagandy, pero sí, nadie, nadie era Tony Slide, o sea, nadie podía con Tony Slide, todos sabíamos que ese wey era el, el súper dotado, que por más que te esforzaras el siguiente disco de No Use For Him, nos iba a partir la madre a todos, wey, así, la neta, patrón, wey, yo, yo sí soy muy fan de No FX, por razones muy distintas, creo que, creo que es más bien ser fan de Fat Mike, y de su forma de pensar, y de su forma de comunicar las cosas, y obviamente eso se, se transpira a No FX, pero es eso, wey, Tony Slide trascendía el punk, Tony Slide trascendía a Fat Records, Tony Slide trascendía a su época, ese wey, puedes agarrar una canción de él, y que la toque Bruce Springsteen, o que la toque Andrés Calamaro, wey, y va a seguir siendo un rolón, wey. Sí, o sea, quita el género, quita el género, quita la batería rápida, la distorsión Marshall que usan en todas las rondas, octavas, el exceso de octavas, el exceso de octavas, y las armonías que hacen vocales, wey, la rola en sí, wey, no sé, wey, hay muchas, wey, hay una rola en particular de No Use, que me pega bien cabrón cerca del Cora, wey, me recuerda a alguien, la de, this town is full of dumb reminders, dumb reminders, esa wey, puta madre, está muy cabrona, wey. Todo, todo el disco este, el more betterness, el que empieza con una madre de fútbol de, de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc, bueno, ese disco, de la mitad, como que las primeras cinco o seis rolas, son los vergasos, como comerciales, las que siempre tocan en festivales, bueno, que tocan en festivales, pero te oyes la segunda mitad del disco, que fueron como rolas, que, que no tuvieron como una relevancia en su carrera, y aún así son unos vergasos, wey, hay una canción que empieza a hablar de que su árbol genealógico, y la chingada, y, puta, wey, las oyes, y dices, wey, es que hasta las rolas irrelevantes del disco son relevantes. Tienen un cover de The Pokes, ahí. Sí, claro, el de Story of New York, wey. Rainy Night in New York, conoce chingón, wey, no más. Wey, esa, ese y un cover de Bob Marley, wey, de Redemption Song, wey, y las dos las hacen majestuosas, wey. Sí, wey, ya, ya, ya. Fairytale of New York. Esa, wey, ya, ya no los hacen igual, cabrón. Este. La última gran banda de Fat Records, para mí, bueno, es si los oíste, Dead to Me. No. Verga, esos güeyes son los que tienes que revisar, wey. O sea, y esos güeyes tuvieron su minuto que quisieron ser de Clash, su minuto. Nunca he visto una banda que se llama One Man Army, que era como al final de los momentos. Sí, me tocó darle en un Warped Tour, wey, de esos del 99, 2000. Entonces, hace One Man Army y el vocal y el Bataco hace una banda nueva, con, con un vato que era el, el güey del correo de Fat Records, que se llama Chicken. Y, wey, tienen cuatro discos y los cuatro discos son una verga, y cada disco es distinto, wey. ¿Cómo se llama? ¿One Man Army o Dead to Me? No, Dead to Me, Dead to Me, wey, Dead to Me, chécalos. Sí, son la última gran banda de Fat Records. Fue como al principio de los 2000s, pero el compa este, el Chicken, que es el único miembro constante, ha tenido un chingo de pedos de drogas, que de pronto lo, lo engranjan seis años, y regresan a hacer otro disco, y se vuelve a desaparecer dos, y así se lo ha llevado, wey. Oye, ¿te, te, te gustó el disco de, de Tony Sly, el, 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 como el tributo? No. ¿No te gustó? No te gustó muy cabrón, wey. No sé, wey. Hace poco vino Strongout al foro Alicia, wey, el año pasado, y justamente cerraron con la de Soulmate. ¿Siguen juntos esos weyes? Sí, wey, y la neta, yo digo, obviamente tienen como diez años que no veo un disco nuevo de ellos, pero, pero no mames, y soy bien fan de los primeros discos de Strongout, y soy bien fan, wey. Fíjate que se me, ese, ese era mi punk virtuoso, wey, ese era mi punk virtuoso. Se me, se me hacía muy difícil de digerir, wey, en cuando estaba morro de escuchar a Strongout, era que, a la madre, ¿te acuerdas también de una banda también muy política? Propagandy. Sí, no, 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 ah, puta madre, Anti-Flag. Ah, Anti-Flag, Anti-Flag, fui muy fan, pero ya los perdí hace un chingo, wey, ya, ya, me, me tocaban mucho, yo iba mucho a San Antonio a los Warped Tours, y me topaban mucho esos weyes, y eran de que las bandas de que, les voy a dar una oportunidad, y era que, chingada, nada más no lo logro, wey, este, también me pasó eso con, le eché muchas ganas para que Social Distortion fuera mi banda favorita, y me gusta Social Distortion, cuando estaba morro, sobre todo cuando sacó el disco de, donde estaba la de I Was Wrong, no me acuerdo cuál es tu nombre, Between Hell and Hell, no, Between Hell and Dark Place, a ver, salió como en el 94, 95, wey, a mí el, el homónimo, donde viene justo la de Sick Boys, y Story of My Life, todo eso, para mí ese pinche disco es una joya, wey, y, bueno, el último que sacaron, el último que me enteré, wey, estuvo cabrón, ese disco, el, como que ya, tú dices el White Light, White Heat, White Trash, ese es donde, I Was Wrong, ahí como que me lo compré, ahí descubrí a Social Distortion, yo los conocí por ese disco igual, wey, justamente, wey, y es un, es un gran disco, y no creo ni siquiera que sea el mejor, wey, y lo escuché un chingo, wey, era de que, wey, quiero que sean mi banda favorita, wey, pinche, veías al, veías al Mike Ness, wey, pinche porte cabrón, y yo, que quiero ser ese vato, y como que, o sea, nada más me llegaban a, a, a gustar poquito, o, y de repente un poquito más, y, puta madre, pues no, no lo logré, sí me gusta, este, pero pues, el último, el último disco está chingón. Yo siento que eso le pasó a demasiados punks, wey, con, con Johnny Cash, wey, todos quisimos, y que digo, a mí sí me gusta Johnny Cash, pero justo fue en un pedo, que estás oyendo NoFX, y, y de pronto ves que los bouncing souls, te hablan de Johnny Cash, y social, te hablan de Johnny Cash, y bajas rolas de Johnny Cash, wey, a los 19 años estás tratando de apreciar Johnny Cash, y dices, es que quiero que me guste, pero, eso me pasó con Blondie, wey, yo de morro quería que me gustara Blondie, por las bandas que oía, y Blondie me empezó a gustar, estar hace tres años. Pero, ¿por qué dicen que, que, o sea, perdón la ignorancia o la pregunta, ¿por qué ponen a Blondie como una banda de punk? Yo nunca entendí, wey. No, ahí te va, wey, ahí te va, es más bien por una banda de New Wave, y ya ves que el New Wave era como el punk de los 70's, que sí sonaba en la radio, 80's, más bien, y vienen del CBGB's y toda esta escuela, wey. Sí, eso sí, eso sí. Y luego también hay otras bandas como Television, y así que, pues digo, pues es que sí traen onda, pero no le agarro el punk. No, wey, yo, Patti Smith y todo ese coto, wey, sí fue como, sorry, pero no me interesa, lo intenté, wey. Patti Smith, la de, la canción que le hizo Bruce Springsteen, a mí se me hace una gran rola, wey. Yo ese pedo me enteré, wey, por el documental este de The Defiant Ones, que justamente hablan del Jimmy Jovín, wey, que, que fue idea de ese wey, que esta morra grabara la canción de Springsteen, wey. Que Springsteen tenía esa canción olvidada, cabrón, de que, bah, pues aquí está esta que no me gusta, y la madre, y puta. Oye, homie, saltando un poquito de tema, wey, dime. ¿Qué tranza con tu afición por Stephen King, wey? ¿Eres, eres fan del cine de terror en general, o nada más de las novelas de Stephen King? No, del cine de terror en general, wey, es que, por culpa de mi jefe, mi, mis papás se divorciaron, yo muy morro, y, haz de cuenta, mi papá tendría que unos 32, algo así, y él como que se negó a tener una vida social, o retomar su vida social, entonces lo que hacía es que, me llevaba a mí y a mi hermano a Laredo, Texas, todos los fines de semana, wey, era como que su, me voy a desconectar del mundo, wey, quiero estar con mis hijos, estábamos bien morros, wey. Y pues nos llevaba al cine, y pues me empezó a llevar a ver las películas de Jason, me acuerdo, la primera Jason que vi fue la de parte 7, que se llama The New Blood, y pues me quedé, wey, que a la madre, wey, con esas, con las de Freddy Krueger, la de, la primera que me llevó a ver fue la de Dream Warriors, no, Dream Master, que fue la 4, Dream Master, eh, esa es la, la de la morra, wey, que, que como que tiene el pedo kafkiano, no, que está haciendo pesas, y le bajan las pesas, y le bajan las pesas, y le bajan las pesas, y se le sale Simón, eso mero, vato, yo con esa escena, vomité la cama de mi papá de morro, y es la primera vez que me regañó mi papá en mi vida, wey, así que lo tengo con mucho amor, perdón, continúa, yo estaba, tenía una fijación obsesiva, cabrona, con, con Jason Borges y Freddy Krueger, muy cabrón, eh, y luego, pues, no sé si te acuerdas, digo, te acuerdas de Macro Video Centro, y todo eso, totalmente, totalmente, entonces, pues, yo había uno por mi casa, me tenía que ir en bici, y me iba a la sección de terror, y pues la neta, había algunas, como que, algunas portadas que sí me sacaban un pedo, por ejemplo, de que la de Evil Dead, y yo le sacaba la vuelta, pero de repente, vi la de The Omen, y que, ah, deja de ver películas del diablo, ¿no? O, no sé, wey, había, me, me clavé mucho en las Slashers, pero luego descubrí Stephen King, también por la película Pet Sematary, wey, eh, que me llevó mi jefe en un cumpleaños mío, cumplí nueve, diez años, y me llevó a verla, y pues yo no sabía quién es, Stephen King, nomás en el póster decía, Stephen King, cementerio maldito, o algo así, y yo dije, Stephen King es el actor, me meten a ver la película, era mi cumpleaños, y, pues sale, si la viste, ¿no? O si sabes de qué, qué está sucediendo en esa película, o en ese libro, que atropellan a, al pequeño Gage, y sale el, el tenis dando vueltas, wey, a la madre, con la rola, con la rola, con la rola de los Ramones, aparte, sí, Gina was a punk rocker, ¿no? Exacto, este, empecé a gritar, cabrón, cabrón, entonces, me acuerdo perfecto de este momento, y mi jefe me sacó, de que no, qué pedo, tranquilo, es una película, y yo, no mames, tengo 10 años, no me traigo a saber esta madre, pero te dejan entrar al cine, ese bad, wey, no, no sé, wey, deja todo aquí en México, wey, en Laredo, Texas, o en Corpus Christi, que también me llevaba mucho, yo no entiendo, cómo me metía, wey, a ver, pinche Child's Play, y a ver, pues las de Jason, que salían una cada año, no, no, no entiendo, no sé cómo lo logró, y está, de Halloween, no fuiste fan, eh, no tanto, fíjate, o sea, yo fui más de, de Friday the 13, y Nightmare on Street, y las de Halloween, como que, o sea, ya las puedo, la, ahorita, ya las, las veo, digo, qué chingón, las primeras dos, las de Rob Zombie, me gustan mucho, pero hay mucha paja, wey, según yo, y por ejemplo, chingos, chingos, este, pero por ejemplo, la 1, la John Carpenter, la veo ahorita, igual, la con madre, cómo, cómo crece en el suspenso, pero si lo hubiera visto de niño, me hubiera aburrido, cabrón, ¿por qué? Porque no hay, no hay asesinatos chidos, no hay sangre, wey, está muy limitado en ese aspecto, ¿no crees? y yo siento además que en México, no hubo amor por Jason Burfi, por este, Mike Myers, wey, justo creo que, no sé, wey, yo soy de la escuela, cine de terror, canal 5, TV Azteca, que la trilogía del 5 y demás, y ahí vi la profecía, todas las de Freddy Krueger, todas las de Viernes 13, Chucky, las de The Howling, que me gustan mucho, son tres, ¿no? Son, son como cinco, pero la única buena es la, es la original, wey, que es del mismo, se me fue el nombre, wey, es Joe Dante, que es el mismo director de, de pinche, eh, Gremlins, wey, ya, pero, no, el de Gremlins no era, no era Chris Columbus, a ver, acá lo tengo, pero según yo es Joe Dante, segurísimo, wey, no, si Joe Dante, wey, Joe Dante, tal cual, y Chris Columbus es el que escribió el guión, a ver, vamos a ver quién es Chris Columbus, porque no me, es el que hizo Home Alone, wey, ah, puede ser que haya sido guión de ese wey, a ver, vamos a ver qué tuvo que ver en Gremlins, este verga, ah, ahora, ya se dirigió una de Harry Potter, este wey, a chingado, la habrá producido Joe Dante, wey, entonces, porque sale, Gremlins directamente, no has visto el, el doku que acaba de salir, wey, este, ah, es el de los ochentas, escrita, escrita por Chris Columbus, dirigida por Joe Dante, wey, ambos estábamos bien, wey, sí, no has visto el doku este, el que todos estaban mamando, el Into the Darkness, pero que son varias películas, que es, es un doku de cuatro horas, que habla, ah, de los, de los ochentas, de los ochentas, sí, sí me lo chingué, es que, justo, justo igual, yo soy bien freak de los slashers, wey, de los slashers ochenteros, es lo que más me gusta del cine de terror, y, y wey, pues madres como Sleepaway Camp, o The Burning, o, pues bueno, todas estas que ya mencionamos, que fueron las famosas, wey, gracias a ese documental, uno, uno de los, de las portadas, que me sacaban un pedo, de morro, era la de Chopping Mall, y, y sale el dedillo, que no tiene la cabeza, que sale un dedillo, desde un brazo cortado, y, wey, me enteré por ese, nunca la vi, me enteré por ese documental, que, se trata de unos robots, que asesinan banda, en un mall, wey, y yo, qué pedo con la portada, entonces, y luego, bueno, como me culé bien cabrón, con Pet Sematary, yendo a Macro Video Centro, me topé la portada, de la, de la película It, eh, bueno, eso, no, estaban en español, las portadas, y vi, Stephen King, entonces dije, ah, cabrón, de que este wey, ahora sí me la va a pelar, entonces, rento las, eran dos películas, wey, la, la rento, los dos, los dos VHS, wey, los dos VHS, y, y pues no, wey, otra vez, acabé meado, wey, este, no pude apagar la luz del baño, al dormir, pensé que iba a salir pinche Pennywise, de, de, del caño, y la madre, no, jete, wey, entonces ya, después, mi jefe ya me compró un libro, era el de Nightmares and Dreamscapes, que son, unos cuentos cortos, que fue en el, 91, un pedo así, wey, y ya me clavé mucho con Stephen King, y, y pues, tengo una colección de todos sus libros, tengo libros firmados por él, wey, tengo, si estoy muy enfermito, en ese aspecto, pero por decirlo, wey, pelis como, it, wey, yo no he leído el libro de it, la neta, no se me, ni se me antoja leerlo, mi carnal lo leyó ahorita, y me decía, wey, no, vale la pena, si ves la película y ves el libro, son dos cosas, un poco como, un poco como The Shining, no, que todo el mundo dice, que el libro es una cosa, y, y Kubrick hizo otra cosa completamente, que me gusta más lo que hizo Kubrick, como que el libro de The Shining, eh, está un poco, digo, todo está absurdo en el horror, pero, como que está muy absurdo en sí, o sea, sí es buen libro, pero, lo que hizo Kubrick, para mí se, o sea, se pasó de verga, cabrón, y, y por decirlo, Brian de Palma con Carrie, ¿no crees que también es el mismo caso, wey? Eh, el libro de, de Carrie, digamos que está, que, Brian de Palma, creo que no le hizo gran cosa a la historia, o sea, y no lo digo de mala gana, sino, que no, que no cambió el, el, el camino narrativo, eh, este wey, eh, Kubrick, se hizo cagada todo, y para mí, fíjate, ahí, ahí chocando un poco con tu opinión, wey, porque yo me acuerdo que luego hubo otro remake de Carrie, wey, como en los noventas, wey, y si se apegan al formato del libro, que es como siguiendo el tiempo, el diario, el, que es que un informe, no va a ser un diablo, el diario, un informe policial, o algo por el estilo. Usan mucha, muchos periódicos. Periódicos, claro. Y no mames, wey, de Palma quitó eso, y le dio un flujo poca madre a la película, yo creo, wey. O sea, con, con haber omitido ya este formato, sí, se apegó bien cabrón a la historia, al contrario a Kubrick, pero sí le dio un flujo bien distinto, wey. ¿Cuál es el, qué películas nuevas de horror te han gustado, wey? Siento que estamos ahorita en un momento bien pinche. Hereditary, wey. A mí Hereditary es lo mejor de la década, wey. Me, me, me rompió el hocico, Hereditary. Te digo algo, wey, hace, es más, ni siquiera me acuerdo cuál fue la última película, antes de Hereditary, que la terminé de ver y dije, la quiero volver a ver. Así, inmediatamente, toda la noche quedé pensando en escenas de la película, y al siguiente día fue, quiero volver a ver esa película. ¿No te pasó lo mismo con, con Midsommar? Me gustó Midsommar, pero no como Hereditary, wey. Hay dos cosas que me mamaron de Midsommar, no me acuerdo que sea de día, que creo que eso sí es un, un pinche tino y un reto cabrón. Y no sé, wey, nunca he sido fan de Jodorowsky, la verdad es que me caga bastante Jodorowsky, pero visualmente me han gustado elementos de sus películas, y toda esta escena, wey, en la que avientan a los rucos del risco de Karen, y toda esa, eso se me hizo súper Jodorowsky, wey, y se me hizo chido, o sea, es algo que pude apreciar visualmente. Esto, la neta, esas dos, también las de este wey Eggers, que hizo la de The Witch, y acaba de escuchar la de The Lighthouse, son otro tipo de horror, pero sí. The Witch, la disfruté cabrón, wey. Cabrón. Pero esta de The Lighthouse, creo que es una gran película, pero es difícil. Sí, es difícil, pero pinches actuaciones, no manes. Ahí sí, el pinche Twilight, wey, nos reganó a todos, cabrón, se mató de verga, se mató de verga. ¿Viste? It Follows. Sí, sí, esa igual se me hace una chulada, wey. Espera, justo quiero, porque soy muy malo como on the spot, wey, entonces estoy viendo qué pelis, wey, de 2010 para acá de terror, han estado buenas, porque siempre, siempre termino la conversación y, ah, debía haber dicho esta, wey. Chécate. Todas esas del conjuro, a ver, disfruto verlas, pero no creo que sean buenas, y menos al nivel, wey, que les han dado el mérito. Me caga cuando ponen los sustos, nomás por ponerlos, y te digo, y te digo algo, ¿cómo? ¿Con cuál fue? Creo que con Jere y Tari, wey, que yo se la recomendé a alguien, creo que a una amiga, y luego la vio y me dijo, no, es que qué pedo, porque no es ni de terror, y yo, ¿cómo que no es de terror, wey? Es lo más terror que ha dicho en los últimos pinches 15 años, y me dice, pues es que ni me asusté. Entonces la gente quiere este tipo de películas, tipo Conjuring, o tipo Sinister, bueno, Sinister sí me gustó, pero tipo esas, wey, donde nada más, tipo la monja, que nada más asustan, y le digo, ay cabrón, y ya, eso ya es terror, a mí me caga eso, wey. No porque me caga. ¿Viste las de Creep? ¿Las de Creep? Sí, las cabrones. La 1, wey, no he visto la 2, pero la 1 me dio un vergo de ñañaras, wey, bien cabrón, wey. Te da cringe, ¿no? Este güey no está bien, wey, este güey no está bien, algo va a pasar aquí culero, wey. El vato de It Follows hizo una película hace como dos años o el año pasado, la neta no, no, no estoy, ¿te gusta David Lynch? Sí, sí. Sacó una película que se llama Under the Silver Lake, que has de cuenta que... Vi, vi el título, pero no chequé esa peli, wey. Bueno, vela, wey, cuando tengas chance, no sé dónde esté, wey, la neta, es como ver Mulholland Drive, me gustó un chico, sale el vato de Facebook, no, no, no el, no es de pelo chino, sino el otro güey con el pelo grandote. ¿El Andrew Garfield? Híjole, el que la hizo también de Spider-Man, la neta no. El Andrew Garfield, el Andrew Garfield. Ese güey sale, está bien chido, vela. ¿Qué opinaste de las de Jordan Peele, wey? Hasta ahí, wey. De plano, eh. Get Out, como que estuvo, estuvo. Cotorra. Estuvo cotorra, estuvo novedosa, pero siento que con la de Oz, repitió totalmente su fórmula. Yo sentí que esa fue la comparación de Ari Aster y Jordan Peele, wey, que Ari Aster sí es un pedo completamente diferente, se fue así para el otro lado. Ari Aster está loco, wey, a la chingada con sus dos movies. Y su primero es Javier y Terry, cabrón. Pero no sientes que Javier y Terry toma un chingo prestado de Rosemary's Baby, güey. Sí, porque pues es el, es el culto de brujas. Acá en Rosemary's Baby era el culto de, de satánicos. Pero como quiera, wey. Sí, sí, un peliculón, un peliculón. Me gusta más Javier y Terry que Rosemary's Baby. Así de huevos. Te digo por qué, wey, porque está más Hollywood y más digerible al chile, wey. No, wey, soy, soy muy fan de Rosemary's Baby. Roman Polanski, sus películas de terror están cabronas. La de Ninth Gate. Me gusta. La de Ninth Gate y la de The Tenant. The Tenant también. Que sale él, ¿no? No me acuerdo, wey. Él es el actor principal. Y también tiene otro que se llama Repulsion, pero eso sí está muy, muy, este, mandada a la chingada. ¿Viste la, el, el libro Rosemary's Baby lo escribe Ira Levin? Y hay un, hay una película que se llama Boys from Brazil. Nunca la viste. No es horror, wey, es un pedo nazi. Que quieren como que hacer unos clones de Hitler. El, 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 el doctor es teniente. Nasi Mengele. No, Está, está cotorrona también. Pero sí, wey, como que siento que, que nos han, el, el género nos ha debido mucho, wey. Ya, ya no a series de horror, creo que no hay mucho. Wey, Slasher está divertida, wey. Slasher está cabrona. Slasher está cabrona. No vi la, no vi la tercera, wey, pero la primera, la segunda temporada me gustaron un chingo, wey. Sobre todo porque la segunda, wey, así desde el segundo episodio, supe, wey, cuál era así el plot twist, y me peló la verga, wey, así esa, esa temporada, pero. Wey, te lo juro que yo pensé, cuando las vi, las vi, creo que el año pasado, dije, qué pedo que esta madre, nadie habla de esto, está en Netflix, de que nadie. Y está chingona, wey. Pero qué pedo, es la primer persona que sé que las ha visto aparte de yo, wey, no mames. Padrino, padrino, padrino. Está bien, wey, está bien, qué bueno que existimos, cabrón. Mira, wey, la verdad va a sonar raro que diga esto, pero justamente Aldo y Panda me dijeron, ustedes dos van a caer bien, wey, tienen un chingo en común. Si te quedas sin temas de plática, cine de terror, punk rock, Joaquín Sabina, y Stephen King, wey. Entonces, solo nos falta tocar el tema de Sabina, wey, pero no hay pedo. Fíjate que sí, o sea, sí soy fan de Sabina, pero sí para entrar a un tema profundo, creo que no, creo que no la armo, wey. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita, Sabina? Yo creo que más de 100 mentiras, wey. Y fíjate, no lo ubico, pero para mí la de la Magdalena a la madre, wey, me rompe el hocico bien cabrón. ¿Sabes cuál es? Claro que sí, wey, de si la Magdalena te he pedido un tanto. No, es un rolón, wey, un rolón. O sea, todo lo que es el 19 días y 500 noches y el yo mime contigo, para mí son perfectos, wey. La noche de bodas también me gusta mucho, wey. La canción más bonita del mundo, sí se llama así, ¿verdad? La confundo con la canción de Aldo, wey. Hay una, hay una, que la banda esta que tenía Andrés Calamaro, antes de Andrés Calamaro, los Rodríguez, tocan una canción que la letra es de Sabina, wey. Siento que su voz está por quebrarse en todos. Es como Tom Waits, cabrón. Tom Waits ya no tiene voz, wey. Tom Waits también. Pero todavía, todavía Sabina suena chivo, wey. Tom Waits ya parece que debería cantar black metal una mamá. Ya no le da, wey. Fíjate que hice una canción, wey. Pensando en un posible featuring con Sabina. Y de hecho escribí como que su parte. Obviamente es una puñeta mental durísima que tengo, wey. y escribí su parte como que basándome en su lenguaje, wey. Órale. Obviamente ahí la tengo. Es más, ni la quiero hacer, wey, para buscarlo y que me digan que no. O sea, no me quedo, no quiero que me rompan el corazón, wey. Para vivir con ese sueñito, ¿no? Es decir, no, todavía quiero tener una ilusión. Exactamente, wey. Para cuando tengas 50 años, yo decir que algún día. No, hombre, padrino, cuando tú tengas 50, este compa ya va a andar muerto, wey. No, en 10 años, wey. Pero Sabina, ¿cuántos tiene, wey? Como casi pegando al 70, ¿no? Según yo es del 54, wey. Entonces, a ver, soy bien pendejo por las matemáticas. ¿Cuántos años? Si eres del 54, ¿cuántos años tienes ahorita? Es 6, 6, 66, ok. Pues no, así se alcanza, wey. 76 todavía se logra, wey. Todavía se logra, ¿no? Pero pues ya el señor anda dando las nalgas, cayéndose en escenarios y la madre. No sé, cabrón, es un sueño que estaría muy cabrón. Para mí, o sea, en español, sería como que el featuring perfecto, para mí, o sea, será como un sueño. wey, ¿cómo si estás? O sea, dijiste, no, pues es que sí me gusta, pero no como para tanto, mames, si te gusta un chingo. No es un chingo, pero no, o sea, soy fan, pero ya en meterme una discusión sabinera, no lo logro, o sea, no, 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 no me quedo callado. No estás tan versado en el tema. No estoy tan versado en el tema, exactamente. Las canciones escucho. Es que mi jefe, es que mi jefe, güey, fue el que me metió al rock and roll, me metió a Sabina, me metió a Springsteen, y ahorita mi jefe escucha, güey, de que Rocio Durr calca. Entonces, yo llego con mi jefe, me metió Alice Cooper, también mi jefe era muy fan de Alice Cooper. Entonces, llego con mi jefe, y me tomé una foto con Alice Cooper, hace como un par de años, y se le enseño, ah, cabrón, y este güey sigue vivo, como que mi jefe ya se despidió de todo su ser pasado, que le gustaba el rock, güey, entonces ya no tengo con quién platicar este pedo. Pero pues sí, Sabina, mi jefe es bien fan de Sabina, pero le dije, sobre, vamos al concierto. Ah, sabes que me da hueva. Y yo, ¿cómo cabrón? Entonces, por eso. Justo los jefes tienen ese pedo que, y para mí ha sido una lección, porque mi jefe es igual, güey, que me dice, es que siempre quiso ir a tal lado. Ah, vamos, no, que voy a ir al aeropuerto y estar ahí, puta. Y dices como, si no disfrutas, güey, la mierda que quieres hacer ahorita, cuando sea ruco, ya ni la vas a querer hacer, güey, aunque puedas hacerlo. Y eso es mi pedo, porque pues yo tengo 39, y no tengo hijos, y cuando tenga hijos, cuando mi hijo tenga 12 años, quiera jugar fútbol conmigo, va a tener yo pinche 60, y yo de que, a la madre, güey, no sé, cabrón. Son pensamientos que se me vienen de repente. Tuvimos suerte de tener papás relativamente jóvenes, güey, y no los notamos, güey, la neta, güey. Sí, güey, sí, la neta, la neta, la, yo tuve mucha suerte que todo, que mi jefe me metió al rock and roll, güey, o sea, él no toca nada, pero a él le gustaba todo ese pedo, y él me compraba los cassettes y la chingada, y qué bueno que pasó eso, y que no soy un abogado, güey, infeliz, y estaría pelón, güey, estaría gordo. ¿Tu jefe igual es abogado? No, mi jefe era, es, bueno, es, porque sigue, pero ya no, ya se retiró, era contador, y pues le dio por el lado empresarial, pero güey, al chile, es lo que más le agradezco, bien cabrón, que me haya metido al rock and roll. Güey, cuando te explotó la carrera con Panda y este pedo, tu jefe andaba tripeado de, no mames, neta, va a pasar esto, o sea, sí te apoyaba cabrón con el proyecto desde siempre, o? Me apoyaba, eh, moralmente, digamos, o sea, ahora hay que, va, dale, güey, eh, hijo, nunca vas a vivir de esto, pero de hecho le ganas. No, pero él, me dijo un chingo que, que tenía que acabar mi carrera, güey, que, porque él dice, tienes que tener el plan B, ese colchón, dónde caer cuando, cuando fracases, para mandarlo así de una manera, y, me fue a ver, me ha ido a ver a dos conciertos en toda mi vida, uno con Panda y uno solista. Joder. Este, pero los dos, el vato ha sido la persona más feliz del mundo, pero nada más ha ido a dos, está, está cabrón eso. Güey, mi jefe, cuando yo mandé a la chingada a ser abogado y todo a los 27, güey, que empecé con este rollo, le dije a mi jefe, no, sabes qué, ya me voy a ir porque voy a estar de gira con mi proyecto de rap. Mi jefe, ¿cómo que tu proyecto de rap? ¿De qué hablas, güey? Si ese güey no tenía idea, él se había quedado en que yo tocaba la guitarra más morro y hasta ahí, güey. Y nunca me vio tocar hasta ahorita en el Metropolitan y el cabrón ni me dijo que iba a ir, güey. Cuando lo encontré después, dices que bueno, güey, porque justamente la pinche presión de decir, pues a este güey no le gusta lo que hago, no estaba de acuerdo en que hiciera esto ni nada, y de pronto pues que me vean mi mejor momento, güey, con pinche escenografía chingón al lugar así lleno de la madre. Dices qué bueno que no sabía que fuiste porque no me lo hubiera pasado bien si hubiera sabido que estabas allá, güey, de la del pedo de quiero impresionar a mi jefe, quiero impresionar a mi jefe o quiero que lo disfrute o no. No, deja tú. La primera vez que me fue a ver fue la el primer show que vimos en la Auditorio Nacional, güey, y los boletos que nos daban para nuestros amigos, familiares, etcétera, están en la fila cuatro, entonces todo el concierto estuvo mi jefe ahí, güey, al pinche cinco metros de mí, güey, entonces sentía que me estaba juzgando todo el tiempo, pero chingón, es una gran experiencia ver a tu jefe ahí orgulloso, y luego ahora que me fue a ver aquí a Monterrey en el pabellón M, y pues el, y no, no, mentira, ha ido a tres, ha ido a dos aquí en Monterrey solista en el pabellón M y en el show center, y pues el vato ya con el Auditorio no se toma, o sea, no venden pisto, no te lo puedes llevar a los asientos, pero en esta ocasión pues ya como que se puso pedón el güey, de que déjenme subir a decir unas palabras y la chingada. Chingón. Está chido, güey, jefes siendo jefes, güey, no hay de otra, güey. Oye, entonces, ¿qué pedo? Vas a salir a gira cuando regresa la vida, vas a sacar disco, yo también, güey, pues a ver si nos vemos por ahí, cabrón. Padre, hagamos algo, güey, la neta, compartir un escenario estaría con madre, güey, sería una gran experiencia, güey, intentémoslo aunque sea, güey, si no, a ver qué chingado sale, güey. Y ahí pues nos vamos de fiestona con el Aldo o así, güey, aunque no toma ese güey puro café. Yo sí tomo café y tomo cerveza y tomo whisky, así que vámonos. Todavía está. Sin un problema. Pues a ponernos de acuerdo, ahí tengo tu WhatsApp ya, güey, para cotorrarla. Mi Pepe, chingo de gracias, carnal, la neta, un pinche placer, gracias por puta dos horas y media de tu tiempo, güey. No, hombre, es un placer, güey, ya sabes. Pregunta, güey, tienes diez minutos más porque me mandaron un chingo de preguntas para ti, güey. Ándale, vamos así, sin pensarlas mucho, güey. Dale. Primera pregunta, ¿cómo fue trabajar con Badía? Ya, ya la sacamos del camino, güey. Chingón, la neta. Ahí está, lo vas a dejar en tu Instagram TV, esto. Vamos a subir esto a Spotify y a YouTube. Ah, bueno, pues es el primer tema que tocamos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso digo, ya, ya, ni modo. ¿Has escrito canciones para otros artistas? Sí. ¿Alguno que puedas confesar o son? No, porque hasta nos pusimos, es que éramos, bueno, sí lo he hecho también yo solo, pero tengo un subónimo, güey, y la neta prefiero mantener el misticismo. Sí, no es misticismo, güey, no, pero sí lo he hecho. Momento vergonzoso en un concierto. Que se me olviden las letras, que pasa muy seguido. Tengo una muy mala, muy mala memoria de un concierto en Mérida, que me puse muy pedo, y dije muchas pendejas, nada, nada ofensivo, pero dije muchas mamás, empecé a tocar otra canción, todo mal, güey, y desde ahí como que cambió un poco mi mentalidad en cuanto a tomar durante un show. Ese show como que nunca se me va a olvidar, güey, me dio una cruda moral al día siguiente, súper cabrón. ¿Qué más? Creo que no, creo que eso. Fíjense, ¿cómo lidias con el hate? Estoy mega acostumbrado, o sea, ya tengo la piel del lagarto, te mamaste. Es más, güey, la semana pasada hubo una lluvia de hate, porque dije una cosa de la América, de hecho a favor de la América, y me gané como que el odio de todos los aficionados del fútbol mexicano, que no son los de la América, y lo pusieron los de los de TUDN y los de ESPN y y madres, güey, o sea, me 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 llovió por todos lados, pero pues la neta ya no me hace nada de esa manera. Güey, hay una cosa bien fea, sobre todo en el internet, güey, que es este pedo de decir hijos de su puta madre que no comparten mis noticias de mi música, no comparten mis videos. Exacto. Pero no vaya a ser algo que no tenga nada que ver, güey, con música, güey, porque ahí van, güey, de pinches chismosas acá. Sí, güey, está cabrón y y yo entiendo que, por ejemplo, esos medios, porque esta entrevista fue en ESPN y yo entiendo que agarran algunos, algunas frases que dije y lo ponen como como titular. Yo entiendo que tiene que vender ese ese reportaje o esa noticia, pero pues ya la gente lo hace más grande y se hace se hizo semiviral, la neta no tanto, no, 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 no como la, 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 la autógrafos, güey, eh, pero sí, de que exactamente lo que dices tú, por qué no, si te gusta una canción, por qué no le haces pedo? una canción mía, una canción de alguien más, nomás el del, no sé. Morbo, sí, puro pinche Morbo, güey. Sí, güey. ¿Cuál otro? Top 5, Top 5 Stephen King, libros. Uno, Revival, dos, Pet Sematary, tres, It, cuatro, madre, a ver, Misery está muy cabrón, ah, la peli es una verga, la peli es increíble, con Kathy Bates, y probablemente, 11-22-63. Esa es la última película con John Kilsack y Samuel L. Jackson, ¿no? No, esa es Cell, muy mala película y muy mal libro, esa fue una serie con James Franco, pero la serie no, no le hizo, no le hizo, la neta no le hizo justicia al libro, el libro está muy cabrón, se trata sobre, tratar de, de evitar el asesinato de Kennedy. Cabrón. Ah, ¿no es la de Dead Zone? No, es que en Dead Zone hay algo similar, pero el, el Johnny Smith quiere matar al que va a hacer la tercera guerra mundial, nuclear, un presidente. Claro, claro, claro. Por cierto, Cronenberg, güey. Cronenberg, Cronenberg, Dead Zone es de Cronenberg, sí. Cronenberg es un puto genio, güey. Esa es la de Dead Ringer, está muy cabrón. Güey, la de Existence, ¿has visto Existence? Verga, es como The Matrix antes que The Matrix, güey, pero todavía más enferma y más cabrona, güey. Creo, generalmente creo que The Fly es intocable, güey. Creo que no hay una peli más cabrona que The Fly, güey. O sea, pero Shivers está poca madre, la de Naked Blunch está enferma, o sea. Luego ya cuando se hace caer a la cabeza con Video Drone y ¿cuál es la otra? Ah, Video Drone, claro, güey. Scanners. Scanners, exacto. Scanners, mamá. Es que es eso, güey. Toda su etapa body horror es un puto amo ese, güey. Sí. Totalmente. Creo que su hijo anda ahí haciendo cosas también, ¿eh? Algo por ahí. Yo vi que hace poco hicieron un remake, unas hermanas canadienses que son directoras de cine, güey, hicieron un remake de la de Ravid y así de que salió hasta en Fangoria anunciada todo chingón. Subieron fotos a Twitter y Twitter le cerró, güey, la cuenta a estas morras por material gráfico y se armó un escándalo en internet, güey, porque todos decían, güey, vete a la verga, güey. ¿Cuántos periódicos no suben esto? ¿Cuántas cuentas de narco no suben esto? Estas morras subieron algo que ha salido en periódicos, en revistas, tienen una carrera, han escrito para Marvel, así todo y le cierras la página chinga a tu madre, güey. Sí, güey. Pero creo que ya no la recuperaron. Última pregunta. Venga. ¿Tienes alguna anécdota paranormal? Sí, pero está muy larga, güey. Fue, digo, de hecho, y no por colgarme medallas ni por hacerme anuncios, pero está escrita en un, en un libro que, que, que escribí, güey, un capítulo habla sobre mi, mi experiencia. Estaba chiquillo, estaba viviendo en Wisconsin y según yo se me apareció el fantasma de una monja asesinada donde está, donde estábamos estudiando. No sé si lo imaginé, seguramente lo imaginé, güey, pero sí estuvo bien cabrón. A la verga. Una monja que, donde estudié antes era, era un convento de sacerdotes, y las monjas eran como las, las que limpiaban, las que cocinaban, y estaba muy cerca un manicomio que se escapó un cabrón y que se mete a los establos del, del colegio y, y mataron a una monja, y que esa monja supuestamente se, se, se aparece alrededor de, de, de una estatua de una virgen. Es que yo, yo, yo iba a colegios de, legionarios de aquí. Monjas. Oh. Este, no, no fui tocado ni abusado ni nada por el estilo. Pero este, sí, güey, fue, fue una mala noche. Fue un día de las madres, de hecho. Pues bueno, que, oye, última, esta no es pregunta de las de acá, pero justo, así como has hecho, ¿qué, tres libros tienes? Tres. Bueno, cuatro, pero nomás han salido tres. Es que el otro, lo está, lo ahorita tiene, lo tiene la editorial y pues como que se me están sordeando, güey. Porque, que, que pedero leíste. Sí, sí, estamos en eso, pinche tres meses leyendo un libro para niños, güey. Literatura de terror no has pensado escribir. Pues hice uno para niños, güey. Ah, ¿qué es de terror? Pues de terror dentro de lo que me permite el género, para que sea como infantil, preadolescente. Se llama. ¿Quieres ser el RL Stein mexicano? Mira, te voy a traer el libro para que veas. A ver, aguántame. Venga, venga. Bueno, a ver, mientras llega, mientras llega Pepe, para toda la gente que está acá, güey, vamos a hacer una dinámica. Terminando este live de mis historias, vamos a subir una página donde dice, si quieres ganar un saludo personalizado de José Madero, tienes que hacer una pequeña dinámica, demostrar una foto de alguno de sus libros que posees y, y ahí concursan, pero les dejamos las instrucciones allá. Eh, pesadilla para cenar. Ah, madre. madre. Este es, güey, o sea, para morros. A huevo, qué perro, güey. Entonces, y es la editorial Planeta, y ya les mandé como que el siguiente libro, pero pues no me han contestado, cabrón. Entonces, no sé si ya me van a dropear como si fuera disquera, pero. Si no, si no, güey, ya se haga indie, güey, indie, modo fancine, güey. Los primeros libros los saqué indie y, pues sí, hice más lana, pero son más chingas. Sí, me imagino, güey, me imagino, pero pues ya con una distro chida se logra, güey. Sí, güey. Mi carnal, ahora sí, güey, ya vamos casi para las tres horas, te mando un pinche abrazote, muchas, muchas gracias por todo. Ya les dije que hay una dinámica aquí para que ganen un saludo personalizado. A huevo. Y para que te animemos a que hagas ese live en dos semanas, güey. No, no sé si se vaya a hacer, pero si sí, esperen el anuncio. Ya está, carnal. Y carnal, un abrazote, que estés muy bien. Gracias por su tiempo. Igual, gracias por la invitación. Y gracias a todos por aguantarnos. Sobres. Pues así quedó nomás. Quien quiera un saludo personalizado, de José Madero. Chequen ahorita las historias, se postea en este preciso momento. Yo soy Longshot, síganos para más cosas, sigan a Leche Starmic, que hace esto posible. Ánimo. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.